Nuevo Motorola RAZR 40 Ultra, encuéntralo en motorola.cl Tibendo, software, punto de ventas de DeFontana Parque Alto Barnechea 2, un nuevo estilo de vida www.altobarnechea.cl LatamWin, plataforma de juego online que te regala 5 mil pesos sin depósito previo Factotal, Factoring y Leasing, 30 años de experiencia Eltrick, enciende tus proyectos con nosotros Cambia tus billetes por dinero real Invierte en CompreOro.com Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich Visítanos en Melwich.cl Proced, chalecos anticortes y de resistencia balística Deja tu seguridad en manos de expertos Euroglass, láminas certificadas de control solar Y seguridad para tus ventanas ¿Necesitas un auto? Arriéndalo en simples pasos en la app de LoloCar o en lolocar.cl Facturas sin pagas? Recupera tu dinero con cobranzaonline.com Si no recuperas, no pagas Agenda online el arreglo de tu auto en autoexpertos.cl Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas Cotiza el valor de tus millas en www.kmmillas.cl LIA Global, experiencia en comercio internacional y logística integral Centro Oftalmológico Red Laser La solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción Reistock.com La cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado Visítanos en Reistock.com Mientras algunos te avisan de robos En Te Observo, los evitamos Revestimientos Revestick Piensa inteligente, construye inteligente Conoce más en Revestick.cl Automatiza tu proceso de cobranza con Doomint Y recibe tu dinero a tiempo www.doomint.com PeopleWork Somos la solución digital para la gestión de personas Conversemos en peoplework.cl Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive De Marley Coffee Presentan Sin filtros Nuevo Motorola Razr 40 Ultra Y este proyecto constitucional que estamos votando Es por lejos el proyecto constitucional que más se hace cargo En la historia de Chile del tema de la seguridad ciudadana Aquí, por ejemplo, por primera vez se reconocen a las víctimas del terrorismo Lo señalé la vez anterior Que me parecía muy peligroso ligar nacionalidad a delincuencia Como si fueran elementos equivalentes entre sí ¿Quién lo ha dicho? No lo son ¿Usted quiere migración libre? Otra cosa Yo creo que toda persona tiene derecho a migración Ya, que entre, venga cualquiera Así es ¿Por qué les quedan pocos días y probablemente van a fracasar? ¿Y cuál es la buena noticia? No hay un tercer proceso Vamos a poder hacer reformas ¿Usted quiere esperar hasta el 20-30 nomás? Cuatro séptimos para hacer cambios a la constitución de largo Como dice cuatro séptimos Ahí está, la dejó La dejó intalada Cuatro séptimos para empezar a meterle mano Tal como lo dijo el diputado Marco Antonio Núñez Que lo dijo a la pasada de manera bastante clara El proceso no se va a cerrar si gana la opción en contra ¿Por qué? Porque la izquierda lo que va a hacer es bombardear una discusión constitucional en el Congreso Y por lo tanto el proceso no se cierra La única forma es que se cierre y que se cierre bien Es por una constitución ciudadana como esta ¿Saben qué? Las pensiones son bajas, que estoy de acuerdo Pero esa platita, que es su esfuerzo, que es su trabajo, que es su sacrificio Que es sacarse la chucha trabajando de lunes a domingo, despertándose a las seis Para llegar a su casa a las 12 de la noche, ¿sabes de quién va a hacer? Suya Muchas gracias, pero muy buenas noches Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro Día miércoles, mitad de semana Qué lindo programa tuvimos ayer, ¿no? Euge, tremenda sintonía Quiero agradecer a todos nuestros televidentes y parroquianos Que día a día nos acompañan en Sin Filtro Euge, yo le mandé un video, no sé si lo pudo descargar Del presidente de la República y su rutina en bicicleta ¿Lo tiene o no? Ah, ¿lo va a poner más ratito? Ya, ok, lo guardo para más rato No, porque estoy preocupado, porque tenemos crisis migratoria Crisis en seguridad, crisis en las instituciones Crisis en la fe pública Y aparece el presidente, que se lo voy a mostrar más adelante ¿Lo tiene? Póngamelo, por favor Porque la verdad, yo quedé absoluta Hay presidente de la República Presidente de Chile llegando a actividad en Maipú Así, haciendo saltitos, metiendo bicicleta, banano, polerita 11 de la mañana Salud al alcalde de Maipú Abrazo, ¿qué pasa perro? ¿Qué pasa? Todo muy natural Aquí no pasa nada Entre medio, ayer, ¿se acuerdan? Afuera de Santiago 1 Queman vivo a un primo de un chico que fue a buscar a una persona que iba saliendo en libertad Lo queman vivo, 70% del cuerpo quemado Siguen hallando cadáveres Sí, muerto, muerto Crisis migratoria La economía estancadísima Y el preci El preci es bicicleta Yo, la verdad, si esta es una nueva estrategia comunicacional Primera vez que me enfrento a esto Porque la verdad es que no sé Todavía no sé si rendirme esta estrategia O quedarme esperando a ver qué pasa Porque en mi vida me había tocado ver a un presidente así Bueno, les presento La pandilla que me acompaña El día de hoy es mi historiadora favorita La queen del programa Magdalena Mervilá ¿Cómo están Mervi? Buenas noches Muy bien Gonzalo Saludo a todos los del panel del frente Y a los que están hoy día acompañando La verdad es que yo también estoy preocupada Estoy súper preocupada, Gonzalo Y yo creo que todos en su casa están preocupados Porque además es tan difícil creer todo esto Porque nada es lo que parece Hoy día tenemos al gobierno poniendo y diciendo Que van a poner una ley de defensoría a las víctimas Un momento, retrocedamos Un proyecto Sí, un proyecto que van a entrar Que todavía no la meten Pero la están poniendo para decir Y un poco minimizar un poco lo que está en la constitución Pero vamos para atrás A ver, nosotros las personas no las conocemos por sus dichos Las conocemos por sus obras Y precisamente los que hoy son gobierno Son todos los que minaron Y los que no han permitido que ninguna ley Incluida la ley de defensoría a las víctimas Que está ya en el Congreso Que ya pasó por varios trámites Que podrían ponerle urgencia Pero no, esa ley es de Piñera ¿Cómo la van a apoyar? Porque además ellos no apoyaron el robo de madera Ellos no apoyaron terminar con la violencia en la política Ellos no apoyaron nada que tuviese que ver con terrorismo Ellos no apoyaron La ley Nain Retamal terminó saliendo Porque mataron a dos carabineros Porque si no tampoco sale O sea, hoy día están teniendo que hacer todo lo que no les gusta Y esto no les gusta ¿Y por qué lo están haciendo? Porque están diciendo que van a poner una ley Imagínense todo lo que se va a demorar ¿Para qué? Para de alguna manera ir mimetizando lo que sí viene en el nuevo proyecto Porque el hecho que venga en la constitución La defensoría a las víctimas Es muy distinto que una ley ¿Por qué? Porque la constitución ordena y mandata Y efectivamente en este país ha sido constantemente una cueca en pelota Donde los delincuentes tienen muchos más derechos que todos nosotros En este país no hay Precisamente por lo mismo igualdad ante la ley ¿Cómo va a ser posible que con los impuestos Nosotros le paguemos la defensoría a aquel que comete un delito? Está bien, hay que defenderlo Eso es propio Pero ¿Cómo va a ser posible que la víctima tenga que desembolsar de su propio bolsillo? En un país que se está cayendo a pedazos Que realmente el temor de las personas, de todos Es total Total O sea, si querían poner la cueca en pelota Con todas las cosas que pusieron sobre la mesa La pusieron Y ahora la fiesta es responsabilidad de ustedes Ahí está Magdalena Mervilá junto a nosotros Amigo de la casa Es el nuevo flamante presidente del colegio de profesores Siempre viene, hay que decirlo Siempre viene profesor de educación física Llega trotando a veces con muy buena forma Junto a nosotros el profesor Mario Aguilar Profe, ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido Muy bien Gonzalo, muchas gracias por la presentación Efectivamente soy presidente electo porque asumo en enero El 8 de enero ¿Buena votación? Sí, sí, una buena votación Una amplia mayoría Una amplia primera mayoría Y nuestra lista fue la lista ganadora Por eso obtengo la presidencia ¿Usted sería como el Miley del colegio profesor? No, busquemos una comparación mejor, por favor Busquemos una comparación mejor Sí, pero soy presidente electo Y sigo siendo presidente metropolitano Que es mi cargo actual Quiero aprovechar este momento inicial Para saludar a los deportistas Para panamericanos, chilenos Que han hecho una actuación extraordinaria Con además ejemplos de vida Notables ¿Superaron Lima? Ya superaron, que a medio torneo todavía Ya superaron la cosecha de Lima Pero además yo creo que los ejemplos de vida Que nos muestran muchos de ellos Los ejemplos de superación Los ejemplos de la convicción De la fuerza humana Para superar adversidades Son ejemplos notables Que bien vale que todo el mundo Los pueda conocer Y tomarlos como ejemplo Así que un saludo para ellos y ellas Ahí está el profesor Mario Aguilar Junto a nosotros Hoy día miércoles Siempre tenemos panel ciudadano Invitamos a distintas personas De la sociedad civil A que vengan a debatir A instalar sus argumentos La producción Los chequean Mandan sus videos Mandan los datos Revisamos Y los traemos los días miércoles Señoras y señores Primera vez que está en Sin Filtro Dicen que es el Ricky Martin De la gastronomía Empresario gastronómico Cocinero también Un toro de la derecha Trabaja también en la radio En el programa Los Tres Mosqueteros Junto a nosotros Chris Portugal Chris, buenas noches Bienvenidos Buenas noches Gonzalo Gracias, gracias por la invitación Gracias por estar acá Oye, con ese recibimiento Hacían ganas de visitar a los amigos ¿Cómo no? Ajá ¿Contento? Contento, contento Bueno, las personas que efectivamente no me han visto acá antes Yo soy un emprendedor gastronómico Me tocó vivir el estallido social en Santiago Centro Me tocó vivir lo peor del octubrismo Al punto que tuvimos que cerrar el restaurante El restaurante Será que mucho íbamos Estoy declarado un anticomunista de tomo y lomo Anticomunista de tomo y lomo ¿Por qué? Porque avalan la violencia Y yo creo en la democracia Y creo en la libertad Y yo particularmente fui víctima de la violencia en primera persona Segundo decir Que estoy muy contento con la victoria de mi ley Porque encuentro que fue un gran mensaje A las ideas obsoletas de izquierda Ideas obsoletas de izquierda Que tienen a la Argentina Sumida en extrema pobreza Con un 40% de pobres Una inflación sobre el 140% anual Y una sociedad que casi casi no se puede mantener Es un buen mensaje para la región Pero también es un mensaje para las derechas ¿Por qué para las derechas? Y acá cabe Chile Porque no podemos dejar de defender claramente y fuertemente nuestras ideas No hay lugar para aguas tibias Creo yo Finalmente Gonzalo Creo que es importante ver De que esto abre la cancha Que en Chile puede haber un candidato outsider Un candidato que quizá hoy No está en las encuestas Yo estoy seguro que todo lo que estamos acá Si es que lo conversamos en algún momento Quizá Ustedes recuerdan En la elección anterior A estas alturas Se hablaba de Hadwe Y se hablaba de Lavín ¿Y dónde llegaron? Yo no los vi en la papeleta Entonces Ojo Ojo Porque no puede ser lo mejor para Chile Y ojo a los comunistas también Que están felices Y están chochos Con la violencia Y el desorden Y la inseguridad Que estamos viviendo en Chile No vaya a ser que una vez más Se queden fuera del juego político En la historia en Chile Ojo Ojo Puede llegar la mano dura Y para cerrar Gonzalo Quiero llamar a votar a favor Yo voto a favor Y voto a favor Porque es importante cerrar este proceso Y este proceso Tiene que cerrarse ahora Tenemos que sepultar el octubrismo en diciembre Ojo Los quórums para hacer reformas constitucionales Hoy están en cuatro séptimos Hoy la izquierda tiene mayoría en el Congreso No sabemos las reformas que van a presentar Escuchen a Caro El Cariola Escuchen al señor Jadue Escuchen a los señores del Partido Comunista Escuchen al Frente Amplio ¿Qué están buscando? ¿Qué están esperando? Estamos esperando presentar sus reformas Si es que no aprobamos este texto en diciembre Vamos a dejarles abierta la posibilidad Para que hagan todas las reformas que quieran Y que finalmente un copy-paste De la mala propuesta que nosotros rechazamos el 4 de septiembre Y el próximo Congreso El que vamos a elegir en dos años No sabemos cómo viene Y ese sí que puede ser de izquierda Ahí está, Cris Portugal junto a nosotros Representantes de la sociedad civil Tenemos gente de distintas partes Hoy en el panel Pero también tenemos clásicos de la casa Junto a nosotros Destacados profesores de publicidad Experto en marketing político Amigo de Sin Filtro El señor Cristian Leporati ¿Cómo estás Leporati? Hola, buenas noches Buenas noches Feliz estar acá Un saludo a todos Mis compañeros acá Están al frente también ¿Llegó en bici o...? No, pues no Yo soy malo para la bici Vivo muy lejos Cajón del Maíz Pues imagínate Llegaría pero pasado mañana acá Y viajita para la vuelta Me vas a empujar tú No, pues Así que Olvídate Bueno Oye A ver El tema simple A ver Hay que confesar cosas Yo soy Hijo único De madre italiana Más encima Por lo tanto Siempre he tenido una relación Bien potente Con el tema de las mujeres Que nos pasa a todos los italianos En general Pero en mi caso particular Es más fuerte todavía eso Y justo ayer salió Un estudio muy interesante No sé si lo vieron En los medios de comunicación De La Católica Con la empresa Data Lab Que habla Que en Chile Las empresas por ejemplo En un 86% No tienen ni un compromiso Con la equidad de género Ninguno Después también En este mismo estudio Te dice que la brecha salarial En los cargos más altos Es de un 34% Y en los cargos medios y bajos Es de un 14,9% ¿Por qué digo esto? Porque básicamente He estado leyendo ya Con más profundidad La constitución política Y señalaba El tema de las mujeres Me interesa particularmente Además soy embajador De Hay Mujeres Que es una institución Que se dedica A desibilizar a las mujeres En los medios Para que yo tenga participación Un poco en los códigos de poder Digamos de los medios Y al revisar el artículo 16 De la constitución política Que se propone Se mantiene exactamente Más o menos El mismo artículo De la constitución pasada Y no hace ningún alcance Respecto de qué pasa Con la mujer En términos de paridad De igualdad En estos casos Es muy muy básico Lo que va en la línea Que ya hemos hablado Mucho en los medios Se ha conversado mucho Por analistas Más expertos Que ya en estos temas El tema de la paridad Que se va a discutir En el congreso Posteriormente No es parte No es parte de la constitución El tema del aborto De las tres causales Que ya entran en duda El tema también De la objeción de conciencia No solamente en el tema De la mujer También en la educación Si tú quieres meter un hijo Y del colegio Realmente es católico O de otra mirada Te puede rechazar Tu entrada del hijo Entonces Hay una cantidad de cosas Que en la nueva constitución Política Están dejando De verdad Muy desvalida La mujer Después de años De lucha En distintos estamentos De la sociedad chilena Frente a grupos Conservadores Religiosos Ya nos vamos a meter En eso Leporati Porque ya aquí Los panelistas Están anotando Marcando Sacaron el lápiz El destacador Para meterse En el capítulo Mujeres Y responderle A Leporati Señoras y señores Me dicen Que el presidente No solamente Metió vicio Hoy día Me van a sorprender Ah no Ya Mañana se va a la Antártida ¿No? Hoy día Arranca la Antártida Ya Va a ver Cómo está el cambio climático Ya Sigo presentando A los que me acompañan El día de hoy Señoras y señores Esa es la bomba humana Es el Oppenheimer De la política TNT puro Nitroglicerina G4 Junto a nosotros El milei chileno También dicen Gabriel Lemparte ¿Cómo está Lemparte? Bueno Estoy la verdad Furioso Furioso Hoy día no ando enojado Hoy día ando furioso Y voy a decirles Por qué He viajado Yo a lo largo y ancho De Chile He estado en varias comunas He estado en varios lugares Y la verdad es que quiero Enviarle un mensaje a usted Señora y señor Ustedes me conocen Yo digo las cosas por su nombre Y por eso estoy arremangado Porque me he Propuesto Recorrer Todo lo que haya que recorrer Para explicarle a la gente Que esta propuesta De constitución Es mejor Gabriel Boric Camila Vallejo El partido comunista Daniel Andrade Catalina Pérez Los que defraudaron al fisco Con su fundación Estrucha Giorgio Jackson Van a celebrar El día Domingo 17 Si es que gana El en contra Señor, señora Lo que decidimos el domingo 17 Es A favor del texto Constitucional Que estamos proponiendo O en contra Del texto Constitucional Que estamos proponiendo No estamos decidiendo El en contra O a favor Del gobierno Insisto No estamos Decidiendo El a favor O en contra Del gobierno El gobierno La coalición De gobierno El partido comunista Y el frente amplio El socialismo democrático Ya nos han notificado De que vamos a seguir En este loop Interminable De incertidumbre Constitucional Ya sea en el congreso O ya sea a través De una asamblea constituyente No lo han dicho Lo ha dicho Jadwe Lo ha dicho Ayer lo decía aquí Marco Antonio Núñez Y lo van a seguir diciendo Porque cuando uno Los aprieta No son capaces de decir Que esto se termina acá El gobierno de Chile El presidente Boric Si usted vota En contra Va a celebrar Esa noche Por lo tanto Téngalo claro El en contra Es un triunfo Del gobierno El a favor Es una derrota Para este gobierno Otra más Si usted Quiere derrotar A este gobierno Aunque no lo digan Van por el en contra Si usted quiere ganar Demostrando Las ideas Que queremos Quienes somos liberales Lo invito A votar A favor Esta propuesta Constitucional Es mejor Que lo que tenemos Hoy día Que la constitución De 1980 Esa que ahora Con desparpajo Llaman La constitución De lago Esa con Desparpajo Que nombraban Como la constitución De los cuatro generales Esa misma O nos quedamos Con esa O nos quedamos Con una Que agrega Muchas cosas Respecto de esa Y que mantiene La tradición Constitucional Yo por eso Lo llamo A votar a favor Porque votar A favor Es votar En contra De este gobierno No es al revés Por último Quiero decir Que la campaña De mentiras Ha sido brutal Y la hemos Escuchado recién Yo me iba a referir A que ayer Demócratas y Amarillos Sacamos una declaración Citando Textualmente Cosas como Te robarán Tus ahorros Es una Constitución Que violenta A las mujeres Eso dice La franja Del en contra Pero me bastó Escuchar a Leporati Nomás Una constitución Que no hace nada Por las mujeres Señor Señora La constitución De 1980 Desde el año 1997 Cosa que Leporati No debe saber Por primera vez Nombró a las mujeres Y es el único lugar Donde se nombra a las mujeres Hombres y mujeres Serán iguales Ante la ley Hoy día El texto constitucional Nombra a las mujeres Más de 10 veces Y le voy a decir ¿Dónde? En todos aquellos temas Que Leporati Dijo que no estaban Yo no sé qué texto Está leyendo Leporati A lo mejor hay que basarle El nuevo Y no la constitución Del 80 ¿Qué texto? Primero La constitución asegura La igualdad de acceso A los cargos públicos Entre hombres y mujeres En paridad Tanto de entrada Como de salida En las próximas dos elecciones Según una disposición Transitoria La de salida La de salida Estoy hablando Leporati Y yo no te interrumpí Además de eso No solamente da protección A las mujeres Sino que declara Que la violencia Intrafamiliar Es algo gravísimo Que pugna Contra el bien común No solamente Cuida a las mujeres Porque lo que hace Es precisamente Establecer Un proceso De cuidado Respecto de la mujer Por primera vez Se habla de los cuidados Cosas que ellos Hablaban en el mamarracho Se incluyó aquí Señores Entonces la constitución Si hace cosas por la mujer Y muchísimo más Muchísimo más Y respecto al aborto Que tanto preocupa Leporati La constitución actual Dice que la constitución Protege la vida Del que está por nacer Hoy día se cambió Al quien Y cuando se quiso Reponer en el Consejo de expertos Fue La izquierda La que votó En contra de reponer El que El que Dejarla exactamente igual Fue la izquierda Y ustedes pueden ver La votación De los consejeros De izquierda Que se Se negaron A reponer el que Por el quien Entonces no vengan a mentir Yo ya me aburrí En las mentiras La campaña Del en contra Es una Una cantidad De mentiras Que ayer tuvieron que salir Incluso a decir Que no eran fake news Eran interpretaciones Perdónenme Cuando ustedes dicen Que no me van a robar Los ahorros Cuando ustedes me dicen Que esto No protege a la mujer Contra la violencia Ustedes no están interpretando Están mintiendo Y renuncia para ello Ahí está Gabriel Alenparte Junto a nosotros Epa llegó ¿Cómo le dio En sus viajes por Chile? Muy bien Muy bien Pica no Ahí Pico Cualquier cantidad Ahí está Alenparte Junto a nosotros ¿Cómo le estás robando teléfono? Ya Sigo presentando A los que me acompañan El día de hoy Tenemos panel ciudadano Invitados de la sociedad civil Aquí en Sin Filtro Le abrimos la puerta A todos Todos caben en la casa De Sin Filtro Señoras y señores Junto a nosotros Egresado de Derecho Estudiante de Ciencias Políticas Alejandro Fuenzalía Alejandro ¿Cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches Buenas noches a todos Y buenas noches a todos En su casa ¿Usted mandó un video Antes a la producción? Entré por casting Vía video Entré por casting Bien, bien Metió casting Alguna gracia tendré Mandó Mandó video O foto A ambos Soy una persona común Y corriente Que viene de la clase media Esa olvidada por todos Olvidada por la elite Y vengo aquí Desde el mundo del liberalismo Yo no soy comunista Por tanto no estoy En su prerrogativa De anticomunismo Soy liberal Al igual que el vecino Milaí Soy liberal de verdad Busco por Abogo por las libertades De las personas Pero de las personas Del día a día De esas señoras Que se levantan A las 5 de la mañana Para preparar al niño Para que vaya al colegio A la sala cuna A veces que ustedes De seguro van a decir Que está en la constitución Pero cosas que no deberían estar Que están en una ley Yo abogo por la gente Que se levanta A las 6 de la mañana Para ir a trabajar Ahí al campo Porque si Todavía hay gente Que trabaja en el campo No solamente en la ciudad Abogo por la gente Que paga el metro Los castigan Una y otra vez Con un metro Que se le carga Con tributos Tributos y tributos Cosa que llega A quien A la clase política A la elite Voy en contra Porque estoy en contra De la constitución De la elite Para la elite Yo quiero que permanezca En la constitución actual Que es de todos los chilenos Aunque no Es verdad A los comunistas No les gusta decirlo Pero llevamos 30 años Con ella conviviendo sanamente Progresamos En estos 30 años Mi padre Nació caminando en la tierra Yo tuve la suerte De caminar a las tablas Y espero que mis hijos Caminen en la piedra Ese es el chile Que quiero crear Y para ello Necesitamos que se rechace Su proyecto Muchas gracias Ahí está Alejandro Fue en salida Junto a nosotros Me gustó Alejandro Oiga una preguntita Alejandro Usted Bueno es casting Absolutamente Muchachos De verdad Si usted quiere venir A Sin Filtro En serio Le pueden avisar A sus parientes Primo Los que quieran Mandan el video Lo recibe la pasita Coco Lo agarra el uruguayo Chequean Después se comunican Por ustedes en interno Y se vienen a Sin Filtro Preguntita antes Usted en el plebiscito anterior Votó a favor O sea En todo momento rechazo En el anterior votó rechazo también Desde el inicio hasta ahora Ah desde el inicio Usted ha sido rechazo Rechazo Yo no he estado con esta Entonces usted ya Va por tres rechazos Correcto Usted está podridísimo Usted está podridísimo Podría o no El artío existe Es claro El artío existe En la clase media El artío existe En la gente Que no encuentra salida No encuentra trabajo Que ve que Salen con miedo A trabajar Salen con miedo Porque no saben Que les pasa a su hijo Y cuando ve por ejemplo El presidente llegando En bicicleta Con su bananito relajadito Eso es una falta de respeto Para con todos los chilenos Es una falta de respeto Para con el cargo Porque aquí Más que la persona Uno tiene que respetar el cargo Y si él quiere Que le digamos presidente Y que no solamente Aquellos que votaron El 34% De los que eligen En este país Le digan presidente Sino todos Tienen que comportarse como tal Hay que elevar el rango Volvamos a esa política Donde Ricardo Lagos Era un gran político Cuando le salió El pilucho Y le decía Cuando usted quiere hablar Le dijo Primero vístase Esas salidas quiero ver Esas salidas de grandeza Un poquito más De la locuencia Como corresponde El cargo se respeta El presidente Es el primero El primero Que está Ante todo el estado Ahí está Alejandro fue salida Junto nosotros Amiga de la casa Es la Mónica Bellucci De la política Aún en el PDG Tengo entendido Pero la están llamando De todas partes Tiene muchos pretendientes Solo les voy a avisar No va a poder estar Todo el programa Porque tengo gente También del panel ciudadano Que va a estar en el programa Así que le dije Vente un ratito Eli No nos abandones Va a estar acá Junto a nosotros Eli Rodríguez ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Gonzalo Muchas gracias Saludos Al panel del frente Y a mis compañeros De mesón Yo en realidad En esta oportunidad Estoy indignada Hoy en la mañana Haciendo eco A lo que dijo Alejandro Mi hijo de 10 años Me dice Mamá Descuartizaron A dos personas En el Mapocho En el Mapocho Y me indigna Me indigna definitivamente Estar En un Libreto Un libreto De paredes De paredes Del horror Donde nuestra gente Nuestros hijos Están normalizando Cosas que En la vida Debíamos normalizar La discusión Del apruebo El encontro O el apruebo Está escondiendo La ineptitud De la administración De este gobierno Está escondiendo Los actos de corrupción Y las personas Que están involucradas Y que han llevado A nuestro país A una gran decadencia Mi llamado Y el mensaje Es así de corto Mi llamado Es que A todos esos corruptos Deben pagar Porque han puesto En riesgo La soberanía nacional Así de simple Ahí está Eli Rodríguez Junto a nosotros Panel Ciudadano También ha venido En otras ocasiones Repite aquí En Sin Filtro Junto a nosotros Dirigenta sindical Y vocera De Pan y Rosa Joseph Cáceres ¿Cómo estás Joseph? Bienvenida Hola Buenas noches Muchas gracias Por la invitación Saludar a todos Todas Todes También Quienes nos están mirando A través de Sin Filtros Yo quiero comenzar En realidad Expresar Una cuestión Que es compleja Que es dolorosa Que es penosa Él es Milo Muñoz ¿Qué es? Perdón Milo Muñoz Hace dos días atrás Milo Amigo Vecino De la comuna De Puente Alto Activista Permanente Por la defensa De los derechos humanos Por las disidencias Sexo Diversas De las disidencias Sexo genéricas Perdón Decidió quitarse la vida Milo Fue Víctima De la represión Policial De Piñera Fue En todo este proceso Acompañado Afortunadamente Por su familia Por las organizaciones De derechos humanos En Puente Alto Por las organizaciones Socioculturales Que también Apoyaban La actividad Permanente De Milo En la comunidad Pero eso No alcanzó Para que Milo No decidiera Quitarse la vida ¿Y quiénes somos Sus compañeros Defensores también De los derechos humanos De las disidencias Sexo genéricas Hoy día Estamos apenados Porque vemos Además De una impunidad total Con respecto a la represión Vivida en el gobierno De Piñera Un abandono Absoluto Por parte De este gobierno Quienes En su campaña Presidencial Levantaron Las banderas De los derechos humanos Y hoy día Han dejado abandonado A todas las víctimas De la represión policial E incluso Están pensando Hacia el 2024 Retirar Todo Fortalecimiento Del presupuesto De reparación De las víctimas Del estallido Lo que empuja A que los casos De Milo Se vuelvan A repetir Insistentemente Ya hay cinco víctimas Que han decidido Dejar Este mundo Que han decidido Quitar la vida Y que no lo tenemos Que permitir Por lo mismo Hoy día Yo digo claramente El Estado Es responsable Y necesitamos Más que nunca Fortalecer La necesidad De justicia De reparación Y que no Volvamos a vivir Situaciones tan complejas Como esta Ahí está Joseph junto A nosotros Euge Tengo Tengo de todo En el menú Tengo Tengo Boric Milei Caso Hermosilla Migrante Me quedo callado Ah sí Me callo Me prometió Que había algo Más que la bicicleta A ver Ponga Ah Metió selfie Niño Guagua Jardín infantil Estoy día Feliz día Nos encontramos Con educadoras De párvulo Y niños En la municipalidad Maipú Metió desayuno Después Ah pero Pidió ducha En la casa Ahí está Metió desayuno Conversó con la gente El bolsillo electrónico Ah Cantó un ratito No metió guitarra No metió guitarra Buenísimo Me encanta O sea Metió bicicleta Metió selfie Metió guagua Niño Guitarra y desayuno Y pidió ducha No increíble Se va Se va a Argentina Confirmado Así es la Ministra De la vocera De gobierno Camila Vallejo Confirmó que Gabriel Boric Va al cambio De mando ¿Qué tiene UG Para poner en el wall Para bajar con mis invitados? Ah Al en parte Usted Quiere decir algo Sobre lo que estamos viendo La polémica Si va o no va El presidente De la república Argentina El nuevo embajador Mira yo creo Que el presidente De la república Es jefe Ahí está Perdón se lo leo La moneda confirma Viaje del presidente Boric Al cambio de mando En Argentina Donde asumirá mi ley Porque había como una especulación De que no se sabía Si iba Había hecho declaraciones Mi ley en Chile A ver Yo creo que un presidente De la república Sea quien sea Tiene que entender Que su cargo Es el de jefe de estado Y de gobierno Y que por la constitución Tanto esta Como el texto Constitucional Que se está Promoviendo En cualquier parte del mundo Un jefe de estado Conduce las relaciones Internacionales Y por lo tanto Me parece que Cualquier consideración De algún pared O algún Loquillo Que se le haya ocurrido Algo en la moneda Respecto de la candidatura O la presidencia electa Del presidente electo Javier Milei En Argentina No obstante Nosotros tenemos La más larga frontera Del mundo Con Argentina Tenemos una relación De todos los días A mi me tocó trabajar Muchos años en el estado Y la relación Con Argentina Es diaria Tenemos más de Treinta y tantos pasos Dieciséis de ellos Priorizados Tenemos Muchos de nuestros puertos Se utilizan Para los productos argentinos Por lo tanto Que un presidente Haya tenido un cruce verbal Con otro Como ha ocurrido Muchas veces Como ocurre en la política Pero una relación Un poquito tensa Pero me parecería Le pegó Con Boric Pero me parecería Una vergüenza Pero podría haber Mandado algún representante No, no, no Es que me parece Que aquí no cabe Un representante Aquí lo que cabe Con una relación bilateral Tan importante Como la que tenemos Con la república Argentina Lo que cabe Es que vaya El jefe de estado Le guste o no le guste Lo hayan tratado De empobrecedor O no empobrecedor Él es jefe de estado No es Gabriel Boric Él es el presidente De la república Y tiene que actuar En concordancia Mario Aguilar ¿Usted quiere decir algo? Y después voy contigo Le pongo y me cruzo para acá Yo creo que efectivamente La relación que nosotros Tenemos con Argentina Es tan importante Y es tan estratégica Que corresponde La presencia De nuestro presidente De la república Cualquiera este sea Y cualquiera sea El que está asumiendo Al frente Eso nos debiera estar En duda Y yo no creo Que Gabriel Boric Vaya a hacer ningún numerito Ha estado en nuestras cumbres Y no ha hecho Digamos Performance Que uno puede decir Se salió de lugar O se desubicó O se desubicó Que se yo Mi duda es con el otro Mi duda es si mi ley No vaya a ser un numerito A usted no le gusta mi ley No, no me gusta mi ley Pero es elegido presidente Y a lo mejor Asume Como decía acá Alejandro Asume la investidura Esas situaciones Se comporta Como hay que comportarse Como se va a comportar Mi ley Ojalá se comporte adecuadamente Mario les quiero mostrar A ver Elito Si Llama la atención El comentario Respecto del comportamiento Del presidente electo De Argentina Y en relación Y a la comparación Que acabas de hacer Con el presidente Boric Porque afortunadamente Está un poco controlado Pero si tu ves Las imágenes Están absolutamente maqueteadas Pero si hacemos una historia Respecto del comportamiento De Gabriel Boric Siendo diputado O antes De ser presidente No nos olvidemos De el perro matapaco El casco La polera Con la imagen De Jaime Guzmán Asesinado Es decir Perdón El comportamiento De Gabriel Boric Como presidente Tampoco fue El más acertado Por lo tanto Esa crítica Que venga de su parte Me llama poderosamente La atención Hay que recordar Estamos hablando De eso Estamos hablando De algo bien focalizado Que es la entrega de mandos Exacto Estamos hablando de eso Y en segundo lugar Es un preguerdo Y al presidente Lo eligió a los ciudadanos Y ganó con un 56% Aproximadamente De los votos Así que ganó bien Eso no hay que obviar No lo he discutido Como tú siempre Apelas al pasado En este caso puntual Bueno Yo también apelo al pasado Bajar claro el punto Ahora Que el presidente De viaje argentina Es lógico Como señalaba muy bien Ahí mi vecino Al frente Efectivamente Compartimos frontera Historia San Martín San Martín Fue parte de la historia De este país De la formación De este país Porque en el caso Y va a ir tranquilamente Como corresponde Eugenio Eugenio Estaban licitadas Podemos ser un sistema Iniciativa privada Chilena Entonces Le buscará la forma A la que hace El proyecto No hay plata Sea donde sea No hay plata No hay plata Alejandro No hay plata Si no hacemos Si no hacemos El ajuste fiscal Nos vamos a la hiper Nos vamos a la hiper Y nos vamos a 95% de pobres Y 70-80% De indigentes Dale Porque todos Tienen algún motivo Por el cual Explican Que quieren gastar Hiperinflación Y 95% de pobres Dale Dale Venezuela Dale ¿Y cuándo se va a recuperar Esa obra? ¿Cuándo va a empezar? ¿De 2025? ¿2026? Puede volver Pero al principio No hay guita para eso ¿Lo dejas claro? No O sea No se negocia El equilibrio fiscal El equilibrio fiscal No está Bajo Discusión Ministro Que me gasta más Lo he hecho No sé si soy claro A ver A ver Yo creo que acá Hay declaraciones Que son buenísimas Ministro Que me gasta más Lo he hecho ¿Cómo ¿Cómo me encantaría Que eso pasara en Chile? Le faltó decir Que robaron Casos fundaciones O cualquiera Que meta la mano Lo he hecho Me encantaría Dos Privatización a la chilena Mervi A ver Javier está diciendo algo Javier Milei está diciendo algo Tremendamente importante Porque efectivamente El equilibrio fiscal Es fundamental Cuando los países Van con forados fiscales Grandes 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 En el tiempo Finalmente Se les producen Eventos Que son poco deseables En la historia Esto ha pasado muchas veces O sea Pensemos Solo en la revolución francesa El forado fiscal Era más grande Que el cráter de Arizona Dicho eso Inglaterra Pasó por lo mismo Inglaterra Llegó a estar Absolutamente Quebrado Clement Sattli Creó un estado De bienestar Que fue incapaz De mantenerse En el tiempo Los gobiernos Que fueron mutando Tantos conservadores Como laboristas Lo hicieron mal En peor Este que llegó La Thatcher ¿Y qué hizo la Thatcher? Empresa privada Que no da números azules Se cierra Porque aquí Una cosa clara La ineficiencia No se puede pagar Con los impuestos De ustedes Ustedes no tienen Por qué financiarle El sueldo A aquellos funcionarios Públicos Que no son capaces De generar riqueza Para el país Yo entiendo Que las empresas públicas Tienen que existir Pero si no son capaces Bueno Tendrán que hacerlo A los privados Y efectivamente Lo que se hizo en Chile Capitalismo popular Fue lo que le copió La Thatcher Y el Reino Unido Salió adelante Salió adelante Como ninguno La receta Así como La receta inversa Ha demostrado Constantemente Fracasar Y es más Los de la izquierda Aquí que dicen No, es que nosotros Lo vamos a hacer bien Porque ellos lo hicieron mal Nosotros Lo vamos a hacer bien Por el otro lado Las veces que se ha aplicado La receta De privatizar Ha funcionado ¿Y quiénes ganan? Ganan ustedes Ganan las personas No ganan Los burócratas Que viven de la teta Del Estado Esos son los que pierden Esos son los que tiemblan Y sí No solo una ineficiencia El robo El robo Lo estamos viendo aquí Pensábamos que al lado Se robaban todos Aquí también Aquí hay una manga Que tirita Efectivamente Porque la región Tiene vientos Que apuntan A la eficiencia Y la eficiencia Es el mínimo Para tener un empleo Si no te fuiste A ver Profesor Mario Aguilar ¿Qué piensa usted De las declaraciones De mi ley? Yo creo que una cosa A la chilena Privatizar Un Estado eficiente Una cosa es emitir cuña Y él es bueno para eso Es bueno para emitir cuña Y frases sintéticas Y por algo está en mediático Y se instaló como se instaló En poco tiempo ¿Usted dice que es puro verso? No Déjeme desarrollar la idea Y otra cosa es gobernar Yo creo que son cosas distintas Decir cuña Es una cuestión Y otra cosa es gobernar Mira Yo quiero mucho Al pueblo argentino Tengo muchos amigos Tengo parientes argentinos Tengo un yerno argentino Que lo quiere mucho Voy para allá Muy seguido Están con problemas Sin duda Problemas serios La economía está En una crisis importante Y vamos a ver Si la receta a mi ley Soluciona esa crisis Otra cosa es con guitarra Y eso es verdad Aquí en Brasil También estaban En una situación Bien jodida Y llegó También un estridente Un señor lleno De declaraciones rimbombantes Y no pasó nada con él No pasó nada con él Brasil no levantó Brasil no cambió mayormente Se quedó en una pura retórica fácil Y otra cosa es con guitarra Pero además Ojo Cuando ellos dicen Apretar Y en fin ¿Dónde se aprieta? Si se aprieta sobre la corrupción Perfecto Si se aprieta sobre lo mal gastado Perfecto Pero si se aprieta sobre los derechos sociales Argentina tiene un sistema educacional Que es ejemplar Las universidades argentinas Están entre las mejores de Latinoamérica Y son gratuitas Familias chilenas Envían a sus hijos A estudiar a Argentina Porque les sale más barato Pagarle el departamento Y los gastos En una ciudad argentina Que pagar la universidad chilena Tienen A pesar de todos sus problemas Tienen también fortalezas Una de ellas es la educación y la salud También las familias chilenas Van a tener las guaguas argentinas Muchas veces Porque la atención es de muy buen nivel Y no se puede acá Bueno pero entonces A ver Pero entonces Se está confesando Que lo que se quiere recortar Son los derechos sociales Esa es la política de la ultraderecha Que también en Chile está emergiendo Recortando Cuando hablan de ese ajuste fiscal Bueno por eso Si tú tienes beneficios sociales Pero déjame tenerme la idea Cuando nos están planteando aquello No suele ocurrir que el ajuste lo tengan O el recorte O el ahorro Recaiga sobre los que más tienen Suele recaer sobre el pueblo Suele recaer sobre los que menos tienen Y eso Por ejemplo El derecho a la educación El derecho a la educación Milen está diciendo entonces Que la educación en Argentina Va a pasar De hoy día como es Gratuita A 600 mil pesos chilenos mensuales Como cuesta en Chile ¿Eso está diciendo Milen? No No sé qué colegio pagas tú Y no sé No universidades Y yo no sé a qué milenio He escuchado A qué universidades cuestan eso Milenio primero que A ver A Argentina no pues Bueno pero En Uruguay no Yo creo que una En Argentina no En Uruguay no Profesor Porque está subsidiado Y eso Y subsidiar la educación Bueno pero si el país está quebrado Y subsidiar la educación Me parece fantástico Subsidiar la educación Me parece excelente No pero si tienen la plata Pero si no la tienen Y tener la plata Mira Gonzalo Con esto termino Ahí está la diferencia Allá consideran Que subsidiar la educación Es un mal gasto No lo considero eso Sí eso está diciendo Eso me está diciendo Estoy diciendo eso Subsidiar la educación Lo pones como si fuera malo Cuando los países Se administran igual que la familia Si tú tienes que pagar las cuentas Tienes que pagar las cuentas Y las cosas las tienes que poder pagar Y tendrás que pensar Qué cuentas dejas de pagar Para poder pagar las más importantes Yo no he dicho que cortes la educación Lo dijiste No Mario Subsidiar la educación Lo dijiste como si fuera algo malo Subsidiar la educación Es más En tanto tengas la plata Pero si no la tienes El país quiebra Igual que una familia Igual que una familia Entonces hay que recortar En otras cosas No hay que empezar Hay que empezar a ver Cómo lograr De alguna manera Terminemos la corrupción Y ahora Estoy de acuerdo Terminemos Mario Aguanta un poquito Que necesito que hable No necesito Cris Portugal No he podido terminar la idea Habló harto Mario El profesor Pero me interrumpieron Pero Chesquiel Si puedo para allá Cris Portugal Después vuelvo con usted Lamentablemente Se sanan varios argumentos Con estas cuñas Mario decía que Milei era bueno Para las cuñas Yo acá te he visto Tirar varias cuñas buenas En pocos minutos Es un experto Experto activista político Claramente Milei En cuatro años No va a arreglar El país Mágicamente Después de tener Dos décadas desastrosas Él está diciendo que sí Él está diciendo Que va a llevar A Argentina A ser un país desarrollado En un plazo De 30 a 35 años Y lo que está dando Son recetas De ajustes Fuertes Inmediatos Que el país necesita Eso es muy distinto Y el recorte Y el recorte Dijo que iba a solucionar ahora Y el recorte De hechos sociales Tampoco es así Acá los presidentes Dicen cualquier cosa Cuando son candidatos Y después te salen Con pura disculpa Si partimos asumiendo Y por cierto El candidato Milei Cuando estuvo ya Electo presidente Y confirmado Ha tenido un discurso Y una actitud Bastante mucho Más serena De lo que Él tuvo Cuando era candidato Como todas las elecciones presidenciales Entonces las críticas Yo las encuentro Un poco infundadas Ahora Este tema De una vez más De la lucha de clases Porque le gusta Acá hablaban De la elite Acá hablaba Acá es decir Que cada vez que se recortan Derechos sociales Los menos afectados Son los que más tienen Esto no se trata De la guerra Y eso es lo que a ustedes Les encanta ¿Y eso tú le llamas Lucha de clases? Eso es lo que a ustedes Es la lucha de clases Eso es lo que a ustedes Se canse instalar ¿Por qué? Porque les conviene Y lo que quieren Es que se meleen Los de arriba Con los de abajo Déjame terminar Que termine por favor Cuando existen Cuando existen Recortes de derechos Sociales Es porque como bien Dice Macarena Mervilá Hay un minuto Donde la plata No alcanza Por supuesto Que estamos todos De acuerdo En que el estado Tiene que subvencionar La educación Todos quisiéramos Que el país Tuviese una buena Educación Pero la pregunta es ¿Los profesores También quieren eso? Los profesores Cuando se niegan A ser evaluados Y tienen pega permanente ¿Eso quieren? ¿Quieren educación De verdad? ¿Y quieren educación De alta calidad? ¿Quieren que esas generaciones Que cuestan años de años? Estamos hablando De mi ley Estamos hablando De subsidio de la educación Estamos hablando Del subsidio de la educación Porque tú estabas diciendo A ver si logras un discurso En un tema Porque si no ¿Cómo vamos a hablar De un tema Mario Tú estabas diciendo Que a este sector Indicando por nosotros Estábamos en desacuerdo Con el tema De subvencionar la educación Y no es así Todos queremos mejor educación Porque es la única manera Que el país salga adelante Y usted Que es profesor Debería saberlo De primera fuente No es lo que dijeron No es lo que dijeron Mire Permíteme Si don Mario Aguilar En una de esas Se apaga Puedo Hablar Hable, hable Mire Aquí se han dicho Muchas cosas Respecto a Argentina Yo quiero volver a Chile Sí Hoy día Hoy día Bueno Pero yo voy a hablar de Chile ¿Usted quiere hablar de Argentina? No, Gonzalo Nos puso Argentina Bueno La verdad es que yo quiero hablar de Chile Hoy día salió un estudio Muy interesante Que viene en el página B Del Mercurio De la Corporación de Bienes de Capital Que es una corporación Que hace muchos años Evalúa la inversión Tanto pública Como privada En Chile ¿Y qué es lo que nos Asegura Esta corporación? Nos dice Que en la última década En la última década La inversión Tanto pública Como privada Ha sido sostenida En el tiempo Ha tenido Subida y bajada Pero finalmente Lo que proyecta Para el año 2024 Es sencillamente Desastroso Para nuestra economía Nacional Solamente Proyecta 11.343 millones De dólares En proyectos 4.000 De esos 11.000 y tantos 4.065 Solamente En materia estatal Y 7.200 En materia privada Esto Esto está significando Señor y señora Que va a haber Menor inversión privada Y menor inversión Pública En Chile Esto hace Que la economía No se mueva Esto hace Que su empleo Peligre Esto significa Eso Perú Ayer Ayer Perú No me apure Gonzalo Porque yo escuché A Mario Aguilar Harto rato Y todo su eslogan Posible Perú ayer Aprobó 8 Escuche bien 8 proyectos Mineros En Chile No se ha podido Aprobar Ninguno nuevo En los últimos Dos años Cuando esto Pasa en un país Lo que uno Tiene que hacer Es tener Un texto Constitucional Que asegure Ciertas cosas El texto Constitucional Actual La constitución Que nos rige Hoy Tiene Un recurso De protección Que protege Algunos derechos Sociales Esta constitución Que se está Proponiendo Tiene más Derechos sociales Que la que tiene La actual Derechos sociales Que yo vi a Mario Aguilar Pelear muchos años Por ello Como el derecho A la cultura El derecho El acceso A la mujer A la paridad El acceso A los cargos públicos Todos aquellos Que le porati Parece que no leyó Pero lo que si quiero hacer Lo que si quiero decir Es que este Proyecto Lo que hace Es precisamente Poner Al recurso De protección Protegiendo Todos los derechos Sociales E incluso más A ciertos derechos Sociales Como la seguridad Social Como el saneamiento Como la educación Estoy hablando Del artículo 26 Dice Que tiene que haber Desarrollo progresivo Aseguramiento Del nivel adecuado A la protección De cada derecho No distribución Ni diferenciación Arbitraria La remoción De los obstáculos Para llegar a esos derechos Pero además Con responsabilidad fiscal Esto es lo que construyen Los países de verdad Esto es responsabilidad En el ejercicio De los derechos sociales Yo puedo tener Como en el mamarracho Un cerro De derechos sociales Un cerro Puedo financiar El derecho al placer Como lo hacía El mamarracho El derecho al placer No estoy mintiendo El derecho al ocio Lo puedo financiar también Pero no tengo Cómo financiarlo Porque hay que ponerle Un chequecito A final de mes Y cuando digo Que en el año 2024 La inversión Tanto pública Como privada Van a bajar Lo que estoy diciendo Es que va a haber Menos recaudación De impuestos Y cuando hay Menos recaudación De impuestos No solamente Para que se lo choreen Algunos de las fundaciones Como la fundación Procultura Que la están Investigando Y no hay nada Hay menos recaudación De impuestos Para llegar a usted Señora y señor Con programas sociales Y por lo tanto Se lo están llevando Los burócratas Y se lo están chupando ahí Entonces No me vengan con cuentos Menor inversión Significa menor Recaudación impositiva Y menores derechos sociales Yosef Alejandro Si yo Pero es por lo de mi ley Si Para volver allí Si si que el esparte Me lleva la pelota De otro lado Pero volvamos Si está bien Yo creo que En ningún caso Hay que pensar Que el triunfo de mi ley Cae del cielo Hay un pueblo Hastiado Por años de gobierno De masa Que lo que hizo Fue ajustar A la mayoría De los sectores populares Con el fondo monetario Internacional Y desde allí Desde ahí Hay un hastío Hay una desazón Hay una crisis económica Importante Donde mi ley llega Con un discurso Para mi Populista Por decirlo menos Al decir que El va a eliminar Toda la elite Toda la casta Pero a mi me parece De mínima contradictorio Ese discurso Porque quien Apoya Y ayuda A llegar A la presidencia Mi ley Es juntos por el cambio Los más ligados A la casta política Y empresarial De la derecha En Argentina Esa es una cuestión Importante Porque yo entiendo No, no, te equivocaste Junto por el cambio Es mi ley Claro Sí, pero Empujado Por la casta política Que él Dice No ser apoyado Dice Que quiere Acabar Y desde allí Plantea Por ejemplo La necesidad De transmitir O hacer lo mismo Que hemos hecho Se ha hecho en Chile Con respecto a la privatización De los modelos chilenos Yo me pregunto Con el pueblo En Argentina Astiado ¿Querrán Que este modelo Que se aplica en Chile Hace décadas Se lleve allá Con una privatización Por ejemplo De la educación Donde acá Aguilar De seguro lo sabe O todos los que hemos visto Las noticias Hay escuelas Que no tienen Vidrios Que no tienen Profesores Que están en condiciones Buenas para trabajar Donde la educación Es una privatización Y donde incluso Para terminar Yo creo que quieren Por eso ganó Y lo votaron Por eso que Quieren porque hay un hastío Pero no es que Quieren a mi ley Quieren derechos sociales Quieren derechos sociales Los mismos Que mi ley Ha dicho Que va a acabar Como por ejemplo Por ejemplo Derechos sociales Que son tan fundamentales Para el movimiento De mujeres Y las disidencias Sexogenéricas Argentina trabajan 5 millones de personas En el estado 29 millones reciben Cheques del estado Está quebrado Pero yo te estoy diciendo Otra cosa Estoy diciendo Que mi ley Que mi ley Ha planteado En su campaña Contradictoria Por decir lo mínimo Diciendo que No se apoya Por la casta Pero lo impulsa La casta política Y empresarial En Argentina Eli Eli No mira Va a ser cortito Y en relación A lo que dice Tu nombre Joseph Mira Acá Hay que ser Sumamente claros Ustedes están Por el en contra Y mantener la constitución Que ha mantenido A un país En pleno desarrollo Y crecimiento Con las arcas Fiscales maravillosas Como las dejó Piñera Reafirma el modelo Reafirma el modelo Y definitivamente Es la que ustedes Quieren mantener Es decir Que incongruencia Más grande Porque si ustedes Estuvieran Voten nulo Dejan el discurso De lado Con el tema De la constitución Que se supone Que no sirve Y que mantuvo Un sistema egoísta Que no servía Porque por lo demás Nos guste o no nos guste La constitución Del 80 Si que funcionó Y funcionó Para todos Los chilenos Ahora A mi me maravilla Perdona que Que defiendan La constitución A mi me maravilla Que los cuatro al frente Salvo mi querido Alejandro Que estuvo muy bien Pero me sorprende Que estén defendiendo La constitución Del 80 Que Mario Aguilar Estén defendiendo La constitución Del modelo Que ahora Llamas del lago Alejandro Alejandro Y tengo que pasar Otro tema Alejandro Alejandro Les voy a tener que pegar Aquí porque Yo estoy en defensa Les voy a tener que pegar Un palo Porque voy en defensa De mis compatriotas Y quiero saber ¿Cuál es el costo De esto? ¿Cuál es el costo De llevar esto a cabo? Nosotros La diputada Karen Medina Ofició A la subsecretaría De la presidencia De la república Porque desafortunadamente Y después de muchas conversaciones Con el gobierno No se nos ha informado El costo Real Del procedimiento Constitucional ¿Cuál es su pregunta Alejandro? Eso sí se solicitó La información A la presidencia ¿Cuál es el costo De llevar a cabo Lo que dice esta constitución? Ah ¿Cuánto cuesta implementar ¿Cuánto cuesta implementar esto? Con sus derechos sociales Ah, pero esa no fue La pregunta que hizo ¿Usted lo hizo el cálculo? ¿Sí? ¿Hizo el cálculo? No, no tengo el cálculo Porque no tengo Toda la información aún Pero tengo el cálculo Por ejemplo De nuestro ¿Sabe cuánto cuesta? Ley de presupuesto vigente ¿Le cuento algo, Alejandro? ¿Usted sabe cuánto Es la ley de presupuesto De ahora? Sí Lo voy a decir en pesos Para la gente del público Esto es un numerón Del porto Un buque Estamos hablando de billones 70 mil 51 mil 70 billones 51 mil 816 mil 922 millones de pesos Mil de pesos Me acordé de los sandón Me acordé de los sandón Me acordé de los sandón Por un minuto No, casi me mandó un bori Disculpe ¿A qué si le mandaste unos sandones? ¿Se dan cuenta la cantidad de plata aquí? Sí, muchísimo La gente de que en Madrid Son como No, no, no Son como No es número Alejandro Yo le respeto a usted un punto Le respeto a usted un punto Pero déjeme Déjeme terminar Que termine Alejandro Usted lo que está Usted lo que está diciendo El presupuesto de la nación anual El presupuesto de la nación anual Miren lo que nos sacan de impuestos Los impuestos en general Son el 76,89% Para aplicar esto ¿Cuánto más nos van a sacar? Perdona ¿Cuánto más nos van a sacar? Perdona Alejandro Usted que Usted te le hagas la mano Porque usted es un empresario A usted también le sabe A ver Necesito A ver Muchachos Tengo más temas Así que necesito ayuden Cris por favor Breve por favor Porque tengo que pasar a otros temas Muy breve No se huele el punto No No se huele el punto Si sabe cuál es el punto El punto sabe que Acá escucho mucho Hablar de derechos sociales Pero Todos estamos de acuerdo Porque yo creo que Los cuatro que estamos acá a este lado Y los cuatro que están allá Estamos todos de acuerdo Con el tema de los derechos sociales El tema es Parece que Alejandro no ¿Cuándo? Parece que Alejandro ¿Cuándo? Porque ¿Cómo? Yo soy emprendedor Y cuando hay que pagar el sueldo A fin de mes Conmigo trabajan 50 personas Son 50 familias De trabajo directo Más todas las personas Que pueden trabajar Indirectamente Proveedores Etcétera Para hacer eso Uno tiene que jugársela Y sin un país Que tenga las condiciones Para generar trabajo No se pueden recaudar Más impuestos Y no hay plata El país no tiene plata Para financiar Más cosas Muchachos Tengo que solar a mis auspiciadores El Marketplace De Sin Filtro Todos los datos Para mis parroquianos Euge Póngame la graf Con qué vamos a volver Después o no Tiene un adelantito Ahí está Un adelanto Con lo que volvemos después Caso Coimas Cuarto juzgado de garantía Se negó Inicialmente A allanar La oficina De Hermosilla Ahí dice La vocera De la Fiscalía Oriente Indicó también Que el lunes Un día antes De que se conociera De forma pública El audio llegó A manos de un fiscal Y que el martes Se abrió Una investigación de oficio La jueza Andrea Díaz Solo accedió Al principio Al allanamiento Contra Daniel Sauer Tentáculos De Hermosilla Lo que dice Mi ley Con terminar Con las castas Aquí estamos aburridísimos Con las castas también Nos metemos a la vuelta Con Hermosilla Gay ¿Tienes Una tienda física Online O vendes en terreno Entonces Necesitas Tibendo De De Fontana Bien Una venta En Providencia ¡Epa! Y otra más Por la tienda online Con Tibendo De De Fontana Las ventas De tu negocio Se gestionan solas Puedes acceder Desde la web Descargar la aplicación Y controlar Todo tu inventario Desde cualquier lugar Agiliza tu local Con Tibendo De De Fontana El software De punto de venta Más completo Del mercado Ahí están mis amigos De Tibendo De De Fontana Les quiero mandar un cariñoso saludo Un abrazo Vino la gente De Tibendo Acá Hacer la promoción Grabamos la barrilla Espectacular Bueno Crea hoy Tu cuenta gratis En DeFontana 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 Pensamos De manera digital ¿Qué más tenemos Pasita en nuestro marketplace? Un cliente no te pagó Ya no te contesta en el teléfono Es momento de recuperar tu dinero Con la ayuda de CobranzaOnline.com Ingresa a CobranzaOnline.com Sube tus facturas vencidas Y ellos se encargarán De recuperar tu dinero Ingresa ya Y regístrate gratis En CobranzaOnline.com Y tu casa Se merece el cielo Pero el mejor Sky Panel De Revestig Panel cielo Anti humedad Anti termita 100% impermeable Retardante del fuego Y testeado Para darte mayor seguridad En todos tus proyectos Ya lo sabes La mejor manera De encelar De forma rápida Y efectiva Es Sky Panel De Revestig Revestig.cl Piensa inteligente Construye inteligente ¿Qué más tiene ahí Pasita? Y mis amigos De Revestig.com Encontrarás La cartera De inversiones Inmobiliarias Más rentables Del mercado Los asesores Expertos De Revestig.com Te guiarán En la elección De tu próxima inversión Así como En el proceso De tu crédito Hipotecario Escrituración Y administración Más de 2000 Clientes Respaldan El trabajo De Revestig.com Pide tu asesoría Costo cero En www.revestig.com Y empieza A proteger Tu futuro Y el de tu familia Y para ti Que sufres De miopía Astigmatismo O hipermetropía Y el uso de lentes Son un problema diario En RedLaser Tiene la solución Agenda ahora Una evaluación gratis En www.redlaser.cl Y dile adiós A los lentes Con los especialistas En cirugía reflectiva Santiago El trick El trick Enciende tus proyectos Con nosotros Y como no Vean por favor Esta joya Esta maravilla Tiene la pantalla externa Más versátil Y grande En un plegable Puedes ver más Y hacer todas las actividades Importantes Sin necesidad de abrirlo Corren todas tus aplicaciones Favoritas Puedes jugar Con la pantalla externa Con una frecuencia De actualización De hasta 144 Hz Y más de mil millones De tonos De colores Compra el tuyo En motrola.cl Con un descuento especial Usando el código Moto sin filtro Tienes que meter Código moto sin filtro Y vas a tener Una maravilla como esta Mire Un espectáculo Y Un clásico de la casa En Te Observo Se toman tu seguridad Muy en serio La principal preocupación De Chile Es la seguridad Y en Te Observo Nos lo tomamos Muy en serio En nuestra central De monitoreo 24-7 Realizamos Identificación inteligente De los perímetros Para detectar delincuentes A través de cámaras De alta tecnología Con inteligencia artificial Les advertimos Por voz directa A través de parlantes Y activamos sirena Con baliza Para dejarlos al descubierto Te Observo No graba robos Los evitan En Te Observo No graban robos Los evitan Con cobertura En todo Chile Conoce más En www.teobservo.cl Póngame por favor En el wall EUG Es el escándalo Sobornos Cohechos Servicios de impuesto interno CDF Que también hay personas Que están suspendidas Allanamiento Incautación Tentáculos De hermosilla CMF El canal del fútbol Yo pensé que estaba En el caso Coimas Cuarto juzgado de garantía Se negó inicialmente A llenar Oficina de hermosilla ¿Existe canal del fútbol? ¿Está con problema Canal del fútbol? CMF CMF Perdón Elí Explíquenos un poquito ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué se negó inicialmente A llenar la oficina El cuarto juzgado de garantía? Pero por favor Que al emparte No interrumpa Elí Antes estaba diciendo Cosas muy interesantes Al emparte La interrumpió Y no terminó la idea Bueno pero que yo le doy permiso A Gabriel El único que tiene permiso Para interrumpir No la interrumpa ¿Lo siento Gabriel? El profesor ganó la elección Y llegó canchero Quiere conducir el programa No, no Pero que no interrumpa Elí Ya, Elí Explíquenos por favor Mira Hace unos días atrás Se filtró un audio De aproximadamente Una hora con 48 minutos Donde el abogado Luis Hermosilla Indicaba Las formas de ejecución De ciertos ¿Cómo se hace este trabajo? De ciertos delitos La caja negra La caja negra Mucha platita Y presionar 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 A ver ¿Qué nos va a dar? Quemar oficinas Que se pierdan computadores Teléfonos móviles Así es Eso significó Varios movimientos En el sistema De investigación Primero la fiscalía Ya había iniciado Un procedimiento De investigación Este audio Obviamente Obligó a que la fiscalía Lo hiciera con mucha más celeridad Pero además Servicio de impuestos internos Ya tenía una investigación Interna sumaria Ya En relación A los mismos hechos Y agreguemos Agreguemos Que la fiscalía Había solicitado Diligencias específicas Como la incautación De los celulares Y los computadores En el domicilio Del abogado Luis Hermosilla A lo que Este tribunal Se negó Sospechoso Dijo Un humorista nacional A ver Yo te quiero hacer Una pregunta Yo te quiero hacer Una pregunta ¿Y por qué Teniendo estos antecedentes Estos audios Soborno al servicio Impuesto interno El mismo propietario Del factoring Dice que había tenido Que pagar 140 palos Antes Para ahorrarse 3.400 millones ¿Por qué Porque el cuarto juzgado De garantía Deciden no allanarse No actuar rápido ¿Qué puede haber Detrás de esto? La pregunta que hay que hacer Acá el problema Es el siguiente Gonzalo El problema Es que Con este audio Que por lo demás No es inteligencia artificial Está absolutamente comprobado Que es Un audio Filtrado Y reconocido Y grabado por Leonarda Leonarda Y por lo tanto La psicópata Bien enfocada Acá Debo decir Que hay antecedentes nuevos Y específicamente La apertura Y aprobación De Tres comisiones De investigación Que se van a fusionar En la Cámara De Diputados ¿Ya? Pero acá hay que hacer Una historia Gonzalo Porque si no La gente en la casa No nos va a entender ¿Qué es esto? Cuando yo dije En un comienzo Que la discusión De la prueba Y el rechazo Estaban escondiendo Este tipo de situaciones Bueno, esto si no Es lo más grave Que ha pasado este año Se cae Si no La asociación ilícita Más gigante De corrupción Política La asociación Pública Así es A ver, usted me está diciendo Asociación ilícita A ver, yo Para tratar de entender Lo que estás Instalando tú Tú me estás diciendo Que con esto Se puede caer La asociación ilícita Más grande En términos de corrupción Por cierto que sí Servicios estatales Como servicios de impuestos internos Así es Políticos Empresarios Definitivamente Si nosotros Escuchamos los audios Si nosotros Nos damos cuenta De la embargadura De las declaraciones En los audios Habla de hechos Ciertos De que se deben 10 millones acá 100 millones allá Que le deben a él 500 millones Es decir No estamos hablando De un jueguito De números No estamos hablando De un simple Tráfico de influencias Y ese Ese es mi gran miedo Y te lo digo así Miedo ¿Sabes por qué? Porque ahí sí se da algo Que debemos Cuidar en nuestro sistema Si el cuarto juzgado De garantía Fue capaz de negar Una diligencia pendiente Debo decir que su defensor Hizo las declaraciones Más nefastas Brutales Nefastas Brutales Que acreditan Que acreditan Lo peor de nuestro sistema Que se llama Psicología inversa Yo no sé si ustedes Tengo la declaración Del abogado El hermano Que dice el hermano Juan Pablo Póngame por favor Las declaraciones Del abogado Que lo defiende La tesis que nosotros Vamos a decir Y que vamos a plantear Es la tesis De decir que Luis nunca Sobornó a nadie Nunca pagó a nadie Nunca negoció Con nadie Nunca ofreció A nadie Y al revés En la parte laboral Que a él Le corresponde Que es la parte De la CMF En aquella parte Al revés Lo que hizo fue Cooperación total Y un reconocimiento Completo Sin matices De las graves faltas Que le estaban Inputando a su cliente Con la CMF Eso va a ser Un poco De alguna manera Lo que Lo que estamos planteando Nosotros O sea que es Completamente opuesta A lo que pasó En la parte tributaria Ya Ahí están las declaraciones Del abogado ofensor Parece Parece que hay que darle Un premio ahora Abogado al año A ver Mario Leporati Mira Yo creo que este caso Es un reflejo De algo que Mencionó Alejandro Y yo quiero tomar Eso que dijo Este hastío Que tiene la ciudadanía Con la elite Y eso no es No es lucha de clase Es el derecho Que tenemos los ciudadanos Y ciudadanas De manifestar Nuestra molestia Esta nuestra indignación Yo le pregunto A los que están Escuchando Ciudadanos Común y corriente Que está escuchando Este programa ¿Cuántas conversaciones Como esta Se producen Todos los días Entre gente Del poder Empresarial Político Eclesiástico Social Cultural La gente El 5% Que tiene el poder De este país El 5% Que tiene el poder De este país ¿Cuántas conversaciones De ese nivel De corrupción De ese nivel De gravedad Todo el mundo Sabe que esa Conversación No es un hecho Aislado Que la grabaron Esta vez Y se conoció Pero hay muchas Conversaciones Así donde se arreglan Donde terminan ¿Estos van a ir a la cárcel O van a terminar En clase de ética? Esa es la pregunta ¿Van a ir a la cárcel? Déjame terminar bien Déjame Cuando hay Cuando hay Yo digo Pero Mario Pero eso es lo que todo Hable, pues profe Sí, pero déjelo Déjelo, déjelo Déjelo, déjelo No interrumpan Los políticos corruptos A la cárcel Los empresarios corruptos A la cárcel Los curas pedófilos A la cárcel Pero si nadie va a la cárcel Pero exactamente Hay dos flacos A eso voy Gonzalo Estamos de acuerdo En este país Cuando eres de la elite No vas a la cárcel Así sean tus delitos Los más graves No vas a la cárcel Y en cambio En la cárcel El incendio que hubo Hace unos años En la cárcel de San Miguel Murió uno porque había Pirateado unos CD Y murió incendiado En este país Los que piratean un CD Van a la cárcel Pero los que hacen Estos actos tremendos De corrupción Tremendos Con todo lo que se está diciendo No les pasa nada Y después contigo Fueron a la cárcel Los que incendiaron La ciudad Tampoco fueron a la cárcel Sino más bien Fueron indultados Por el presidente De la república Dicho eso Y reciben beneficios De pensión De gracia Que señor Señora Usted no tiene Voy a volver No lo interrumpió Alejandro Si que le pido Por favor Que me deje hablar Lo mismo Aguilar Que no para De interrumpir Yo quisiera decir Que respecto Al caso Hermosilla Creo que las declaraciones De Juan Pablo Hermosilla El hermano De Luis Hermosilla Son lo más brutal Que yo Son incluso Igual de brutales Que el audio Que el audio De Luis Hermosilla Porque Juan Pablo Hermosilla Quiero recordar Quien es Juan Pablo Hermosilla Un converso Juan Pablo Hermosilla Al igual que su hermano Pero en el caso de Juan Pablo Hay un tema que no es menor Juan Pablo Hermosilla Es una persona Que se pasea por la plaza No solo contándonos Que es un gran penalista Sino además apoyando O dando a conocer Sus opiniones jurídicas Respecto a distintos temas Pero además de eso Apoya fundaciones Como la Fundación Para la Confianza Yo me pregunto Si la Fundación Para la Confianza Que dicta cátedra Respecto de lo que está Bien y mal Que determina Quien es culpable O quien no es culpable Que persigue A través de la fiscalía Perdón A través de la fiscalía Yo conozco más de un caso Más de un caso Quisiera saber Si la Fundación Para la Confianza Va a seguir teniendo Juan Pablo Hermosilla Después de estas declaraciones Como abogado Defensor Si Lo voy a preguntar Porque el mismo Que se dice Que defienda a las víctimas Está defendiendo A su hermano Y la tesis de él Es sostener Que su hermano No ha cometido Ningún soborno Ni ha habido Ningún cohecho Mire yo quiero explicarle Una cosa señor Señora Yo trabajé 15 años En el servicio público Servicio público Cuando hace una Investigación sumaria Jamás Jamás Se demora Un día En sacar Al jefe Y esto Aguilar Me podrá La razón aquí Jamás Se va a demorar Un día En sacar Al jefe De grandes Contribuyentes Del servicio Impuesto interno Y suspender A 5 funcionarios Eso no pasa nunca Aquí lo que ocurrió Fue que el día Viernes y sábado Leonarda La psicópata Bien enfocada Como dice el audio Fue y cantó Como un pájaro Delación compensada Fue y cantó Como un canario Y contó Todo lo que había Ocurrido En esa reunión Y quien sabe Que más Y efectivamente Esa información Se la pasa Al servicio Impuesto La fiscalía Y le dice Ojo Usted adentro Tiene A personas Que recibieron Coima O eventualmente Podrían haber recibido Coima ¿Por qué ustedes Creen que salen Tan rápido Del servicio Impuesto Porque ustedes Creen que el director Del servicio Impuesto Interno Sale tan rápido Pero insisto Yo llamo Al señor Murillo A las víctimas Del caso Caradima Que fundaron La fundación Para la confianza Ustedes van a seguir Sosteniendo A un defensor Como este Que habla De víctimas Pero es capaz De defender A una persona Sosteniendo que la tesis Va a ser probar Que no hubo Ningún tipo De soborno Perdónenme Aquí estaban Todos mojados No me vengan Con cosas Por algo salieron Ayer los que salieron No es Baladí Estos salieron Porque aquí Si se habían pagado Soborno El mismo Hermosilla Lo dice Si ya le debo Veinte millones A alguien Y ese otro punto Voy a hacer un llamado A Ramiro Mendoza Presidente del colegio No he dicho nada Ramiro Mendoza No, no, no No, no, no No, no Sacó una declaración Yo quiero ser justo Con Ramiro Mendoza Es un gran abogado Es un gran presidente Del colegio de abogados Yo espero Que el colegio de abogados Mi colegio de abogados Yo soy un abogado colegiado Este estandar ético No pasa El código de ética De los abogados Ni el de Juan Pablo Hermosilla Ni el de Luis Hermosilla Ninguno de los dos Ninguno de los dos Pasa el estandar ético Y lo que corresponde Si ambos están colegiados Entiendo que Luis está colegiado Es la expulsión Del colegio de abogados Y como abogado colegiado Voy a hacer lo posible Y voy a hacer los llamados Que correspondan A que el tribunal Del colegio de abogados Expulse a estos abogados Esto es Inaceptable Lo que sostiene Juan Pablo Hermosilla Aquí es brutal Dice Nuestra tesis Es que no han mojado a nadie Perdón Que no han mojado a nadie Si en el audio Dice todo lo contrario Lo que pasa Es que lo que van a poder Probar Hay que comprobar Que hay que comprobar Si pasaron en el maletín o no ¿Cómo comprobamos Si pasaron en el maletín o no? Ese es el problema Que tiene el delito No mira Siguiendo un poco tu línea Gabriel El tema de la estrategia comunicacional Es súper importante Para que usted sepa Los abogados Los bufetes de abogados Por lo menos Hace unos 20 años Tienen un área De comunicaciones dentro Internamente O contratan Externamente De hecho yo he trabajado Con algunos Haciendo asesoría ¿Con Luis? ¿No? No, con Kerry En el fondo En el fondo No con Luis En el fondo Es súper interesante Que lo que viene ahora Es lo siguiente Usted va a ver Permanentemente En los medios de comunicación Masivos En las redes sociales Obviamente también La estrategia de la confusión Y elongar Dejar que el tiempo pase Dejar que el tiempo pase Confundir Confundir Porque de alguna forma Después vienen nuevas noticias Hay otra información Más relevante Para los periodistas Y este tema Va a pasar Como siempre pasa en Chile Va a quedar en el olvido Va a quedar en el olvido Van a bajar las penas Probablemente Y eso va a ser el resultado Muy probablemente final Yo creo ¿Usted cree que no va a pasar nada? Gonzalo Yo creo Yo espero que no Solo un detallito Para que no juguemos Con el cuento De las clases de ética Porque aquí hay que ser precisos Hace no mucho Se aprobó en el Congreso La ley que aumenta Las penas de delitos económicos Y tienen cárcel Esta vez Las clases de ética Puede que no Si aquí hay formalizaciones Y hay cohecho y soborno A lo menos Alguno de estos Puede pasar un buen rato Siguiendo lo comunicacional Tú sabes bien Gabriel Que por experiencia probablemente Que es más importante Que la sentencia O que el proceso judicial Es lo que te queda grabado Finalmente en las audiencias Es lo más importante Porque la sentencia Se fija un día Sale en los medios Un par de días Una semana Y después pasa al olvido Pero lo importante El trabajo que tú haces Día a día Como estrategia comunicacional Para confundir A la opinión pública Y finalmente la sentencia Que te queda Es lo que queda En la cabeza De las personas Después de todo Lo que dura el proceso Cristian pero yo quiero ir más allá Y quiero Perdón Gonzalo Pero quiero ir más allá No pero el análisis cristal Está interesante Está interesante Pero hay que hacer Un llamado Y yo creo que esto Es sumamente importante Y esto es Tanto a los diputados A nuestros políticos En general A poder controlar Este tipo de situaciones Y yo quiero hablarle Le estás pidiendo Le estás pidiendo Le estás pidiendo Que cuide la carnicería Pero yo quiero hablarle Al poder judicial Y saben cuál es El gran problema De esto Es que se decía Que había tarifas Para pagarle a los jueces Es que ese es el tema Y yo quiero hablarle Al poder judicial Poder judicial En sus manos En sus manos Está el interés Público Y la buena fe Si ustedes Se ven involucrados Si ustedes Ustedes Poder judicial Corporación administrativa Y jueces Todos ustedes Si ustedes Se ven involucrados De tal forma De alguna manera Con Hermosilla Gate Fraude Hermosilla Nombre Póngale el nombre Que quieran Lo único Que van a hacer Es que todos Aquellos procedimientos Donde estén Involucrados Estos colegas Que desafortunadamente Debo decirles Colegas Van a generar Un gran daño Al primero Al gremio Al país Al interés Público Por lo tanto Señores jueces Con la tesis Que él dice Que ellos Son Poncio Pilatos Y se lavan las manos Ustedes Señores magistrados Van a ser responsables De todo lo que pase En esas defensas En cualquier En cualquier Cuidado 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 a ellos Espera un poquito Espera un poquito Espera un poquito A ver Esa es la encuesta Feedback del UDP Feedback UDP Que te dice esa encuesta Que las personas confían Un 31% de las personas Confían en las empresas Un 31% solamente Un 4% en los parlamentarios Y un 3% en los partidos políticos En el fondo Lo que estamos conversando Hoy en día Con usted ahí En este diálogo Básicamente lo que impacta Es en la credibilidad Y en la reputación Y en la imagen De sistema Y eso nos lleva A materialismo Están brutal Pero le parten Le parten Solo Le parten Damos un ejemplo Le parten Aguénteme un cachito Solo para sumarle Un par de cosas Esta señorita El papá llevaba trabajando 40 años En el servicio Impuesto interno Ella hace rato Viene coimeando Y mojando gente adentro Fíjate que tenía Estacionamiento Ella En el servicio Impuesto interno Estacionamiento Sin trabajar En el servicio Impuesto interno Su marido Profesor de historia Y geografía Que ayer fue Hace unos días atrás Fue desvinculado Del estado Tenía 600 palos En este factory 600 palos 600 millones El profesor de historia Y geografía Tenía 600 millones Leonarda Tenía 400 millones También en el factory O sea ellos También son acreedores Les deben Mil millones de pesos Mil Estamos hablando De que Alejandro Perdón Estamos hablando De que el origen De esto Es la falsificación De facturas Y esas falsificaciones Facturas falsificadas Se factorizaron A través de esta empresa Pero para eso Se necesita Que el servicio Impuesto interno Se querelló Exacto Lógico Porque si no van a decir Que son privados Lo dejan ahí Así es Y por eso ¿Se va a querellar o no? Esperemos Pero yo no estoy En el gobierno Esperemos Ya Tengo que saludar A mis auspiciadores Marketplay Nos metemos En tema constitucional Muchachos Alejandro Prepárense Porque voy a bajar Con ustedes Cris Portugal También Panel ciudadano Entramos de lleno La nueva constitución Y lo que se propone Pero antes El Marketplay De Sin Filtro Cansado de la cobranza Manual Euge Con Dooming La gestión de tus cuentas Por cobrar Es fácil Y automática Conecta con tu banco Envía recordatorios de pago Y recibe pagos en línea Acelera tus cobranzas Y enfócate en tu negocio Únete a las más de mil empresas Que utilizan Dooming Todos los días Visita www.dooming.com Y pide tu demo Absolutamente gratis Lolo Car Es la plataforma Que facilita El arriendo de autos Entre personas Si tienes un auto Que no usas Todo el tiempo Conviértelo en una fuente De ingresos adicionales Al subirlo a Lolo Car O si lo que buscas Es una forma flexible De movilidad Sin tener un vehículo En Lolo Car Encontrarás opciones Al alcance de tu mano Ya sea Quieras monetizar Tu auto O moverte a tu ritmo Lolo Car Lo hace posible todo Descarga la app Y únete A la comunidad de Lolo Car Regístrate Ahora ya Y protege Tu hogar Y empresa O negocio Con las láminas De seguridad certificadas De Euroglass Son totalmente transparentes Y generan una barrera Impenetrable Ante intentos de robo O vandalismo Están testeadas Mecánica y balísticamente Y tienen 10 años De garantía Cotiza en sf Arroba Euroglass.cl Desde 16 mil pesos Masiva El metro cuadrado Instalado en Santiago O si prefieres Pide el despacho A tu ciudad Protege tus bienes Y tu familia Con Euroglass Euroglass Es la solución En seguridad Y el equipamiento Obvio De seguridad De tu personal Es clave Y Prosec Lo sabe Hace más de 10 años Se han especializado En la fabricación De chalecos anticortes Y de resistencia balística Con diseños personalizados Y certificados En Chile Por el IDIC Y el IDM Según el decreto 867 Prosec Prosec tiene un firme compromiso Con la calidad Y satisfacción De sus clientes Conoce toda la línea De productos En Prosec Chile.cl Y deja La seguridad En manos De expertos Melwich Como no Mis amigos de Melwich Entregando calidad Y confianza En el mundo automotriz Desde el año 2005 Te invitamos a conocer Todas las alternativas En vehículos Cero kilómetros Semi nuevo Y servicio técnico Accesorios Y mucho más Conoce opciones De financiamiento Todas las que tienen Para ti Melwich.cl Melwich Líderes En experiencia Automotriz Y como no Un clásico de la casa También Tienes millas aéreas Acumuladas Y no tienes Intención de usarlas En cada millas Te las van a comprar Al mejor precio de mercado No esperes más Entra hoy A kmmillas.cl Y vendelas Antes que las compañías Aéreas Las elimines Y ojo KM Millas Aumentó Sus precios Para que ganes Aún más plata Por tus millas Recuerda seguir A mis amigos De KM Millas En todas sus redes sociales Y como no Otro clásico más ¿Sabías que hoy La gestión de personas Es digital? Optimiza tus procesos De recursos humanos Con PeopleWork Toda la información De tus colaboradores En un solo lugar Registro de asistencia Solicitudes Firma electrónica Y mucho más Ahorra tiempo Y dinero Con PeopleWork Transforma tus procesos Digitales Y gestiona Todos los documentos De tus colaboradores En una única Plataforma Junto a PeopleWork Tienen un software Espectacular Ya Póngame por favor En el Wall EUG Nos metemos en Proceso Constituyente Tenemos Tres temas Educación Seguridad Inmigración Joseph y Alejandro Quiero partir con usted ¿Por qué hay que Votar en contra De este texto? Yo personalmente Creo que Hay que votar en contra Si es que abordamos El tema de educación En primer lugar Porque la actual propuesta Consagra el financiamiento A los privados De la educación Ahí en la propuesta De la Constitución Un aspecto que dice Que los padres Vamos a tener La libertad Para poder elegir La educación Y los colegios Donde poder Llevar a nuestros hijos ¿Cierto? Excelente Yo digo ¿Cierto? Eso es lo que dice La propuesta de la educación Pero hoy día Esa libertad Es completamente Poco realizable Yo soy apoderada De un estudiante Secundario De segundo medio Mi hijo va en segundo medio Y esa libertad En los hechos Y en la realidad Es completamente Limitada Es casa Por decirlo de algún modo Trabajo como auxiliar Trabajo 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 Como auxiliar de aseo Y mi sueldo Me permite Solamente Llevar a mi hijo A un colegio Municipal El problema No es que exista El colegio municipal Para mí ¿Cuál es el problema? El problema es que En función del sueldo Que recibo Estoy empujada A llevar a mi hijo A una escuela Donde hay mayor precariedad Donde el Estado El Estado en particular Ha abandonado Las instituciones públicas Donde el Estado Ha abandonado Al sistema público Donde vemos Al sistema público A las escuelas A las escuelas municipales Donde vemos un montón De complicaciones Donde no hay alimentación Adopt para los estudiantes Donde los funcionarios Y los trabajadores De la educación ¿Por qué usted está diciendo Que el Estado lo hace mal? Yo estoy diciendo Que el Estado lo ha hecho mal Pero yo creo Que soy una defensora De la educación pública Y pública Incluso Donde creo que En primer lugar Pero lo han hecho mal Lo han hecho mal En el sentido De que han abandonado Un derecho básico Que es la educación Para millones De jóvenes Estudiantes Y la cuestión Es que La propuesta De esta constitución No va a mejorar eso En primer lugar Porque hay una falsedad Con respecto a la posibilidad De libertad de elección Porque a los sectores populares En Chile A las clases de trabajador No tienen donde elegir Porque es donde le alcanza No hay una elección Y estamos empujados A una educación precaria Pero esto En este sentido Yo creo que No se resuelve Sacando al Estado Por decirlo de algún modo Sino que Fortaleciendo La inyección De recursos A los colegios públicos Donde los profesores No tengan que trabajar Con sobrecarga laboral No tengan que hacerse responsables De incluso cambiar Los vidrios De las escuelas Como hemos visto En las distintas expresiones De movilización Y paralización Que han hecho a nivel nacional Y desde allí Yo creo que hay que Al menos Votar en contra De esta propuesta Porque lo que fortalece Es la privatización De una educación Que hoy día Se cae a pedazos Y donde el Estado Se tiene que hacer cargo De esto Para que no siga sucediendo A ver El texto constitucional Yendo un poco a la norma Garantiza lo más importante Que los primeros educadores Son los padres Y los padres Son los primeros educadores No nos podemos olvidar Que los colegios Los colegios Como institución Como los entendemos hoy día No tienen 200 años No existía un sistema endémico En la historia Hasta hace 200 años Antes la gente Iba a la universidad Sí Porque las universidades Tienen mil años Pero no iba al colegio Y la única real educación Que realmente existe Es la autoeducación Y yo le voy a decir una cosa Lo que nosotros necesitamos Para que la educación Yo estoy de acuerdo contigo Que tienen que mejorar No hay que quitarle Los patines A los de arriba Hay que darle Y elevar a los de abajo Pero para eso Lo más importante Y antes que los vidrios Porque ha habido proyectos De Open Air School Que han funcionado muy bien Que no tienen ni siquiera Ni infraestructura Pero lo más importante Para eso son los profesores Y ahí hay un problema Que precisamente Que es bueno Que tengamos a Mario al frente Porque uno de los grandes problemas Y tal vez el más dramático Que existe aquí Es el estatuto docente ¿En qué sentido? Yo estoy de acuerdo Que hay muy buenos profesores Soy profesora Que le enseña a profesores Y me han pasado Por mi gente fabulosa Dicho eso Hay muchos que son muy malos Y aquí viene el punto Si yo contrato a alguien En una empresa Y la pega La hace mal Bueno No sirve Lo tengo que sacar Obvio Pero si yo tengo un profesor Que hace que mis niños No aprenden Si los niños No aprenden con él Pero claro Eso se corrige Porque el estatuto docente No sé cómo que no se pueden echar Porque los pueden evaluar Pero no se quieren evaluar tampoco Entonces ¿Cómo lo he hecho? Tengo colegio Hay colegios Yo me toca trabajar mucho Con colegios Yo hago mucha capacitación De docentes Que efectivamente Tienen profesores que son malos Que saben que son malos Que no los pueden despedir Que les tienen que pagar el sueldo Pero no tienen la posibilidad De poder contratar a otros Entonces ¿De qué estamos hablando? Aquí son intereses gremiales O lo que nos importa Son los niños Porque si lo que nos importa Son los niños Y hoy día Yo agradezco Que Atacama haya vuelto a clase Lo que hay en Atacama Es una vergüenza No han puesto a los niños primero Por ningún motivo Y es más El colegio de profesores Se ha dedicado a hacer huelgas Por tener ellos mejor sueldo Antes que los niños Es más Si me preguntan a mí Cuando a mí Por ejemplo Yo trabajo una cantidad de mi vida A donores Y cuando un colegio Escaso de recursos Me pide a mí algo Yo voy Y no le cobro ni uno O sea Hay mucha gente que nos donamos Y que estamos dispuestos Porque creemos que la educación Es importante Pero aquí los intereses gremiales Que efectivamente El propio Dan Smith Se daba cuenta Que no solo la colusión Entre los empresarios Sino que también La sindicalización Que genera presiones Y desvertúa el mercado Son lo que pudren a la sociedad Y en educación Precisamente El colegio de profesores Que precisamente Lo tengo al frente No representa a todos los profesores Yo como profesora No me siento representada Solamente defienden Temas políticos Son activistas políticos Que tienen causas políticos Y que los niños No son su primera prioridad Mario Sí Bueno Estábamos hablando De la constitución Sí por eso Y se hace un ataque Al colegio de profesores Se hace un ataque Al colegio de profesores La privatización No importa Sería interesante Que cuando Un mínimo rigor intelectual Es centrarse en el tema En el que se está Es un mínimo rigor intelectual Que hay que tener Acotar Si estamos hablando De la constitución Pero aprovecha De responder Pero quiero decir Lo siguiente Efectivamente En ese sector político Que está representado Hoy al frente Siempre ha habido Mucha odiosidad Contra el profesorado Mucha Mucha Y cada vez que tienen La más mínima oportunidad Es cosa de ver Ver en Twitter Es cosa de ver En las redes sociales O en sus declaraciones O es cosa de ver En las tramitaciones De ley en el Congreso Que les surge Una odiosidad Contra el profesorado Pero feroz Les molesta El profesorado Y mira lo que se ha dicho acá Se ha dicho una frase Muy grave La sindicalización Pudre a la sociedad Textual La automete actual De lo que dijo La sindicalización Es decir El que los trabajadores Y trabajadoras Nos podamos organizar Para defender Pero déjame ver Sí, pero en Chile Hay muchos sindicatos Habíamos muchos gremios Somos parte Del ordenamiento jurídico El derecho A la sindicalización Es un derecho Es un derecho Consagrado Internacionalmente Pero en ese sector En ese sector político Para que lo sepa La gente El trabajador Común y corriente Se dice La sindicalización Pudre a la sociedad Y aquí quiero irme A la constitución Porque efectivamente Esta propuesta Esta propuesta De constitución Es efectivamente Tiene esa filosofía Que se ha expresado ahí La filosofía De que la organización Déjame terminar Déjame terminar Déjame terminar Por mejoría de las condiciones Derecho garantizado Internacionalmente Convenios que Chile Había afirmado En esta constitución En esta constitución Precisamente Justamente Existe esa filosofía De odiosidad De la posibilidad Que los trabajadores Se organizen Y en educación Y en educación Yendo al punto En educación Es una propuesta Constitucional Por la cual Hay que votar en contra Porque Es una constitución Que en educación Pretende Minimiza El derecho A la educación Lo minimiza Y es Hipertrofia Aumenta Lo que llaman Eufemísticamente Eufemísticamente Llaman La libertad de enseñanza Pero que si uno lee El texto Y lo lee con rigor Lo lee con seriedad Lo lee analizándolo Lo que Lo que consagra Realmente Es el derecho Al negocio educativo Al negocio educativo En esta sociedad Que hemos luchado Tanto contra el lucro En educación El lucro le ha hecho Mucho daño a la educación Lo que Piñera Llamaba la industria educativa Pero miren los municipios Lo han hecho pésimo Lo han hecho pésimo Ah pero espérate Una cosa Es que existe La educación privada Yo no tengo ningún problema Con que exista La educación privada Ninguno Pero otra cosa Es que debe haber En los países Que tienen buena educación Los países que tienen Buen desarrollo Y no estoy hablando De ningún país Marxista-lenita Estoy hablando de países Como Irlanda Finlandia Como la propia Argentina Que en educación Si tiene una tradición Muy interesante Y muy importante Estoy hablando de Costa Rica Por decir países más cercanos Con buena tradición educativa En esos países Esa tradición educativa Se asienta En una buena educación pública Se trata de que la educación pública Sea de calidad Y buena para todos y todas Sin que deje de existir La privada Eso no está en el texto Hacer una réplica de defensa Porque yo dije Una réplica de defensa Simplemente porque Yo dije que la sindicalización Pudiera a la sociedad Cuando ponen sus intereses Primero Que sobre los niños En el término de educación Y eso es lo que ha hecho El colegio de profesores ¿Sabes lo que va a hacer? Denme un par de segundos Porque aquí Hemos escuchado Una mentira más No De las tantas que Pero si no te estoy echando Perdón Profe, profe Pero deje Aguilar No estoy diciendo que tú mentiste Ni siquiera me refirió a ti Me estoy refiriendo a otra mentira Que partió esta discusión Sobre la educación Bueno disculpe Lo dijo Yo sé por aquí Ella dice Que la educación Se privatiza En este proyecto De constitución Leamos la constitución Leamos el proyecto Leámoslo Leámoslo Dice pero A ver Yo te escuché Yo te escuché Por favor De verdad Artículo 16 Número 23 Del texto constitucional El derecho a la educación Letra A La educación Tiene por objeto El pleno desarrollo De las personas En las distintas etapas De su vida En el contexto De una sociedad libre Democrática Que debe fortalecer El respeto Por los derechos Y libertades fundamentales Los de al frente Supongo que no están En desacuerdo con aquello Porque estamos todos De acuerdo con aquello Letra B Muy débil La familia Ah muy débil Ya ¿Qué más falta? Falta que Ya ok Las familias Y en esto Yo estoy completamente de acuerdo Las familias A través de los padres Tienen el derecho preferente Y el deber de educar A sus hijos Yo no sé señor Señora Si usted cree Que no tener El derecho preferente A educar a sus hijos Mire lo interesante De este texto Dice Voy a ir saltando Me pedazo Porque obviamente No lo voy a leer entero Corresponderá al Estado La especial protección De este derecho O sea El derecho que usted tiene De 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 educar preferentemente A sus hijos Esto significa Señor y señora Que cuando usted Le metan la ESI En el colegio Usted tiene derecho Al recurso de protección Algo que mucha gente Buscó El Estado Tiene el deber Ineludible De fortalecer La educación En todos sus niveles El Estado No los privados El Estado Tiene que fortalecerlo En todos sus niveles Manteniendo Su mejoramiento Continuo Ejerciendo labores De promoción De regulación Y de supervigilancia Eso no está En la constitución actual Es deber del Estado Promover la educación Parvularia Le Borati nos decía Que aquí no se protegía A las mujeres Esto para las mujeres Es fundamental La educación básica Y la educación media Son obligatorias Debiendo el Estado El Estado No los privados Financiar Y coordinar Un sistema gratuito Con tal objeto Financiar Con tal objeto Un sistema gratuito Educación pública Pura y dura Se asignarán recursos Perdón No dice eso No dice eso No dice eso Se asignarán Recursos públicos Si Se asignarán recursos públicos Igual como se hace hoy día Mario Aguilar Ni una diferencia Muchachos Necesito Necesito Se asignarán recursos públicos Instituciones estatales privadas Con criterios de razonabilidad Calidad Y no discriminación arbitraria La subvención A ver ¿Alguien podría decir Que subvencionar Colegios privados Es un problema? Desde el inicio De la república Que hay colegios Subvencionados por el Estado Desde el inicio De la república Que hay universidades Privadas Subvencionadas por el Estado La ley Contemporá Mecanismos Que se usan La misma lógica Para el público Nos quedó claro Es que así puedo seguir ¿Sabes lo que me va a pasar Gonzalo? Y déjame terminar con esto Lo que empelota De esta cuestión Lo que empelota Es que este texto Constitucional Contiene más Que el texto Constitucional Que está defendiendo Mario Aguilar Porque Mario Aguilar Está defendiendo El texto Constitucional De la constitución De los 1980 Para llevarnos A una asamblea Constituyente Después Y volver con el mamarracho Y el mamarracho No decía mucho más Que esto Respecto a la educación Mario Aguilar Cris Portugal Y voy contigo A ver Cris Como bien Llegó con todo Aguilar en parte Dicho esto Claro Sorprende La defensa De la constitución 1980 Y entiendo Que hayan cosas En la propuesta nueva Que no les vaya a gustar Voy a seguir Con cosas Que está Gabriel leyendo El texto Que se aprueba ahora Menciona La libertad de enseñanza Y obviamente Comprende el derecho De las personas De abrir Organizar Y mantener Establecimientos Educacionales Así como De crear Y desarrollar Proyectos Idearios educativos Sin otras limitaciones Que las impuestas Por la moral El orden público Y la seguridad Del país Exactamente Bien Bajemos esto Para mi Va a haber Un adiós A la ideología Estos murales ¿Ustedes Alguien le tocó Ser persona Esto es pura ideología Las autoridades internas Las autoridades internas Esto es ideología Neoliberal Acá está lo que no les gusta Acá está lo que no les gusta Las autoridades internas De los colegios Deberán prevenir Esta parte muy importante Las autoridades internas De los colegios Deberán prevenir Sancionar Los actos Que afecten gravemente El orden Y la convivencia De la institución ¿Por qué no le gusta? Porque lamentablemente A su sector Avalan la violencia Y así es como tienen Los colegios Con los obreros Blancos en la calle Y las personas Y sin mandar Yo lo escucho a usted 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 Y vas a hablar tú A ver Una declaración Muteame un segundo Mutea 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 Están todos muteados Mario están muteados Están todos muteados A ver Mario va a terminar De hablar Chris Portugal Y usted le va a responder Deje que termine Chris por favor Termino Asimismo Ninguno de estos establecimientos Sea público o estatal Podrá orientarse A propagar Tendencias políticas No sé si a alguno de ustedes Les tocó ser apoderados En alguna de las últimas elecciones A mí me tocó Efectivamente en un colegio público Entré ¿Y con qué me encontré? Para que las personas Que están en casa Vean por qué Este es un tema ideológico Y por qué Esta constitución Por la que tenemos Que votar a favor El 17 de diciembre No les gusta ¿Ustedes vieron los murales Con las caras del Che Guevara? Con las caras de Fidel Castro San Che Guevara Exactamente Por todos los murales De los colegios Si eso no es meterle Ideología a los niños A vista y paciencia De todos Del gobierno De los profesores Si eso no es ideologizar A los niños No sé qué es Y ese es uno de los grandes motivos Por los que esto no les gusta Porque claro Le da poder Al que está Al mando del colegio Y obliga al Estado A regular esto Y que las autoridades internas Tengan que regular esto Y no lo permitan Y vuelvo al tema De la violencia ¿Por qué es tan importante? En el centro Hemos visto Los obreros blanco En el Instituto Nacional Para tomarlo de ejemplo En el caso de aplicación Pero Esta constitución Es muy clara Atroz Y qué pasa Los papás no pueden mandar A los niños al colegio En qué minuto Nos estamos preocupando De la educación Si no estamos condenando Firmemente la violencia Incluyendo el señor Torniquete Y le reitero Yo me referiré al sector Sí, el sector No temas Vamos a escuchar La declaración A ver, Alejandro Alejandro Pero me dijo Que ya responda El estudio entre los Panelistas Va a responder Mario, ¿no? Sí, porque Usted me dijo Que me iba a poder Responderlo, ¿no? Aquí se insulta fácilmente Se tiran pachotadas Yo no he insultado, Mario Sí, se me insultó Cuando usted dice Que yo avalo la violencia Y va a ver el video Que lo dice No, no dijo su sector Dijiste Tú avalas la violencia Pero si tú estuviste Con el profesor Torniquete Hombre Pero si lo acabas de reconocer Por favor, deja de mentir Pero si acabas de reconocerlo Deja de mentir Una declaración Deja de mentir Deja de mentir Bueno, no sé Yo nunca he lanzado Ni siquiera una piedra En una protesta Me han golpeado Me han gaseado Me han llevado preso Y nunca he lanzado Ni siquiera una piedra Ni siquiera una piedra En el caso del profesor Torniquete Para que usted lo sepa Usted como abogado Debería saber Que fue condenado Lo que nosotros Considerábamos desproporcionado Porque él reconocía Su falta La reconocía Y nosotros también No avalábamos su acción No avalábamos su acción Escúchame, déjame terminar Por favor Nosotros no avalábamos su acción Solo que nos parecía desproporcionado Que estuviera Estuviera en cárcel De alta seguridad Por patear un Torniquete Eso fue lo que defendimos O sea, tú justificas Defendimos Defendimos el derecho A que tuviera un juicio justo Nada más Y no lo tuvo Nunca avalamos Que no lo tuvo Cuando reclamamos Que tuviera en cárcel De alta seguridad Cuando reclamamos No, no estuvimos de acuerdo No seas mentiroso No mientas No sigas mintiendo Ya, Mario Termine su punto Entonces Múteame a la parte Múteamelo Y están las declaraciones Del colegio de profesores Nunca hemos avalado la violencia Nunca Nunca No hay una sola declaración Donde yo avale la violencia La han condenado Entonces mientes La han condenado La hemos condenado Le pido al director Que busque declaraciones Que no han tomado Respecto a los overoles blancos Las que hemos hecho Como colegio de profesores ¿Y su sector? ¿Cuál es mi sector? ¿Cuál es? Cuando usted habla del sector Pregunto ¿Su sector es el de izquierda? Cuando tú dices tu sector ¿Su sector es el de izquierda? Cuando tú dices tu sector ¿A qué te refieres? Su sector es el de izquierda Yo soy No soy militante De un partido político Soy del movimiento social Pero si me ubico políticamente Me ubico en el humanismo Que profesa la no violencia activa Como metodología de acción Entonces Estudia un poquito Estudia un poquito Es de izquierda Sí, pero cuando tú dices Toda la izquierda es lo mismo Te falta un poquitito de estudio Un poquitito para saber Que hay diferencias El humanismo es una cosa Mario, Mario, Mario Ya estamos Alejandro, Alejandro Estudie, estudie 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 nos decían Estudie va a tener trabajo Estudie le va a ir bien Estudie se va a endeudar Estudie va a quedar hasta la Reherenda porque no va a tener nada La verdad es que los estudiantes Que salgan Sacan su licenciatura Tienen que irse por un máster Sacan el máster Tienen que irse por un doctorado ¿Y qué consiguen? Trabajo ¿Por cuánto? Uno, uno y medio Y con eso tienen que vivir ¿Y por qué? Lindo Lindo Gastaste 60 palos Ya, pero No, que le digo No, no nombremos Estudie, estudie, estudie tanto Si no la vemos La educación actual Como decía De hace 200 años Porque no sirve Se murió Eso ya sirvió Ese proceso se murió No, yo te dije Que se fundaron Hace 200 años Sí, pero por eso le digo Hace 200 años Que debiera mutar Porque dirían nosotros mismos Necesitamos una educación Para el nuevo siglo Y como necesitamos Una educación Para el nuevo siglo También necesitamos Una constitución Para el nuevo siglo Entonces aprobamos Esto no se va a probar No, esto no es ¿Y no es mejor esta constitución Que la del 80? No ¿En materia de educación? ¿En qué no? ¿En qué no? ¿Podemos leer algún? ¿Podís decirme? Lo que ustedes están haciendo aquí Es tomar normativa Específica ya Y tratar de elevarla A rango constitucional ¿En qué no es mejor? En los jardines En normativa Es verdad ¿En qué no es mejor? ¿En qué no es mejor? Esta constitución Respecto a la anterior Alejandro Quiero Quiero argumentos No quiero slogans Argumentos Dime en qué es mejor Esta respecto a la otra Y en qué no es mejor Esta respecto a la otra Menos es más La constitución La constitución Del 80 No es lo que está diciendo Mario Mario me dijo que No es que no me compares con Mario No me compares con Mario Si yo no tengo nadie En ese sector No te comparo con Mario Ya Menos es más Cuando tú dices menos Disculpa que te lo diga así Pero cuando uno dice menos Uno puede generalizar más A poder proteger de mejor forma Los derechos Esta constitución Al ser tan específica Limita Encuadra Encierra Su protección El marco jurídico Para proteger los derechos Está cuadrada O sea ¿Te parece que la decisión Parvularia No debería estar En la constitución? Como gratuita ¿No te parece que el derecho Preferente de los padres ¿No te parece que el derecho Preferente de los padres Lo dice el 11 El 19 de nuestra constitución Lo dice Bueno pero el derecho Preferente no está El derecho preferente Pero el derecho preferente Regulado por recursos Vamos a la historia de la ley Vamos a la comisión Hortusa Ahí está Hombre Derecho preferente De los padres Protegidos por recursos De protección No está Lo sabes perfectamente Yo sé que la animosidad Con esto Está o no Está en el 11 Está Yo sé que laitud Su animosidad Es que esto se Ayude Aterlenar Una solución Política A ver Responde A la crisis Política Pero no va a ser Una solución A la crisis Política Porque si ustedes Llegan a probar esto Lo que va a pasar Es que los amigos Es que los amigos de extrema izquierda Aquellos que se comieron El progresismo Aquellos que eliminaron El PPD Van a salir a la calle Van a estar dos años En eso sé que estamos de acuerdo En eso sé que estamos de acuerdo ¿Están de acuerdo en que si se abraba esto Van a salir a la calle? Peor Con la otra Lo van a hacer Eso va a terminar firmado por Boric Y cuando te digan Que hay un problema Que hay un problema de origen Porque van a ir a pelear ¿Sabes dónde? Al congreso Ahí van a ir a pelear Muchachos Muchachos Tengo que ir al Marketplace De Sin Filtro Mis parroquianos Están esperando estos datos Esto está muy lindo Eugic ¿Tiene alguna graf? ¿Algo? Me voy directo nomás Me apuro nomás Ya Entra a latamwin.online Y te regalarán un bono De bienvenida De 5 mil pesos Para jugar sin depósito previo Ni letra chica Además Latamwin cuenta con medidas de seguridad Como autoexclusión Configuración de límite Para jugar Y verificación biométrica Para la exclusión de menores Y asegurar que nadie juegue Usando tu identidad Regístrate Y acceda a toda la entretención Que Latamwin tiene para ti Y disfruta de un juego seguro Latamwin Sabes Apuestas Ganas Y necesitas importar O exportar productos De cualquier parte del mundo Y sin moverte a tu escritorio Lía Global Es tu solución Desde la búsqueda de un producto Hasta la entrega en tu bodega Buscando la mejor opción Y rentabilidad Para tu negocio Asesoría Agenciamiento de dinero Logística y transporte Distribución y seguro de carga Lía Global La solución logística Que estás buscando Para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl ¿Qué más tiene pasita? Olvídate para siempre De llevar el auto al mecánico Agenda en Autoexpertos Y ellos se encargarán De solucionar Todos los problemas De tu auto Ocupa tu tiempo En lo que más te gusta Agenda ola En la mantención de tu auto La revisión técnica Lavado de domicilio Y muchos otros servicios más Conoce más En www.autoexpertos.cl Y les tengo un dato increíble Compreoro.com presenta Un nuevo producto Llamado Mi primera inversión Son unas moneditas De oro Hechas en Canadá Que tienen la capacidad De ser moneda De curso legal Un gramo de oro De 24 kilates A 89 mil pesos Un gran regalo de Navidad Algo de negocio Y una gran inversión Porque el oro No va a perder nunca Su valor Y siempre Va a costar mucho más Compreoro.com Mi primera inversión Y si necesitas ayuda Para hacer crecer tu negocio Contacta ahora Factotal Pioneros en Factoring y Leasing En Factotal Te apoyarán Convirtiendo tus facturas En dinero efectivo Dentro de 24 horas Factotal Más de 30 años En Chile Y presente en 4 países Entra a Factotal.com Haz clic En contáctanos Y te atenderán inmediatamente Factotal Una ayuda para hacer negocios ¿Qué más tiene? Vive en un lugar privilegiado De Santiago Y mejora tu calidad de vida Porque Alto Barnechea 2 Un nuevo estilo de vida En un lugar diferente Para hacer familia y amigos En un entorno seguro Y en un exclusivo condominio En la comuna de la Barnechea Atención Promoción sin filtro Últimas unidades de 3 dormitorios 2 baños Balcón a un precio insuperable Escúchame bien 4.700 UF Más información en www.altobarnechea.cl Y ojo Que ellos te tramitan todo Tú vas Eligen la casa que te gusta Y listo Ellos se encargan del crédito De todo Así que Aprovecha la promo Y póngame la música Por favor Despierta tu felicidad Con el nuevo café de Marley Coffee Wake Up and Live Un café 100% natural Con selectos granos Notas frutales Y dulces aromas Wake Up and Live Te invita a salir Y hacer eso que amas Encuéntralo en Supermercados Y puntos Marley Coffee Más información en www.marleycoffee.cl A ver Eugen Me puede pinchar Está medio despeinado A ver ¿Estoy bien? Ya Me queda Uf No me queda nada Cris Seguridad Cris Seguridad Vale Seguridad cortito Dame unos minutos Mira Yo como les contaba Al principio del programa Fui víctima del octubrismo Un restaurante Que yo tenía En Loreto 33 El Toro Cuando vino este Estallido Delictual Destruyeron el restaurante Destruyeron el barrio Destruyeron Sanctado Centro El barrio La Starria Que había hecho Una gran pega Para posicionarse Como barrio turístico Gastronómico Y darle trabajo A cientos de personas Quedó absolutamente destruido Y ¿Por qué digo esto? Porque me gustaría enganchar Con Porque hay que votar A favor de la actual Constitución Esta Constitución A mí me hubiese encantado En ese minuto Por ejemplo Que existiera Que existiese Una defensoría De las víctimas Que es lo que propone Esta Constitución Ergo Yo fui víctima Me incendiaron Tres veces El local Y Cuando tenía que ir A hacer una denuncia No tenía absolutamente Nadie Que me defendiera Tres veces Quémaron sillas Quémaron mesas En el semáforo En la esquina El que baila pasa Y todos los octubristas Aplaudían Que por cierto Octubristas que hoy Son gobierno Gabriel Boric Camila Vallejo Giorgio Jackson Carol Cariola El alcalde Jaue Y compañía Todo eso está en imágenes Uno lo busca en Youtube Y están ahí Todos aplaudían Me hubiese gustado Que existiese Una fiscalía Supra regional Para que persiguiera Esta violencia Porque Qué curioso Yo no recuerdo Que hayan tantos presos Del estadio social Se encendió la mitad De la línea de los metros No pasa absolutamente nada Y esta constitución Va a ayudar A que se pueda perseguir A estos delincuentes Si este estallido Hubiese sido Con esta constitución Que ojalá se pruebe El 17 de diciembre Vigente Otra sería la historia Habrían mucho más personas presas Estoy seguro Y que además Lo hubiesen nombrado Con palabra Como fue Terrorismo Porque esto fue terrorismo Y esta constitución Aprieta Aprieta el terrorismo Reconoce a las víctimas Reconoce a las víctimas Del terrorismo Así que finalmente Y por qué Hago este llamado Final A votar El 17 de diciembre A favor De este texto Porque este es el cierre Del octubrismo Estamos hace cuatro años En Pana Como país Con la violencia Y la inseguridad Desatada Una economía En el suelo Y la única manera De salir adelante Es sepultar Este octubrismo Y pensar en el futuro Que Chile vuelva a crecer Vuelva a ser seguro No puede ser Y con esto cierro Gonzalo No puede ser Vieron la última encuesta CEP 45% de las personas Están dispuestas A ceder sus libertades Personales Con tal que le garanticen Seguridad Alejandro Una exactitud Las constituciones No regulan El derecho penal Como tal Abarcan derecho Otorgan un marco Jurídico Para la aplicación De este El derecho penal Lamentablemente en Chile Nuestro código penal No sé si sabrán De cuándo es Pero no es De este siglo No es del siglo pasado No, pero La carta magna De Inglaterra Es de 1215 Sí, pero es un Derecho constituido Bueno, de acuerdo Pero no tienes Por qué andarla cambiando Sí No, no es otra cosa Aluda a los delitos Como tal Y que no hay Lo mejor que le respondió Alejandro Déjame solamente Hacerte una precisión Tú tienes toda la razón El derecho penal No está en el código No está en el código penal Y no está en las constituciones No hay una regulación Pero lo que se refería A crisis es otra cosa Perdón, déjame terminar Dos instituciones Que sí crea Esta constitución La fiscalía suprarregional Eso es un hecho En esta constitución Segundo El tema Del reconocimiento Al terrorismo Y a la posibilidad De pedir indemnización Por daño Por daño Y perjuicio Lo establece la constitución Por primera vez Porque al final Hay una falta de servicio Del estado Cuando no te provees seguridad Y además La defensoría De las víctimas Tan es evidente Que la defensoría De las víctimas Es importante Que ahora el gobierno Acaba de mandar Un proyecto de ley Así como la gran cosa Sin ningún tipo No, no, no Momento Es populismo puro Disculpe No, no, no Es populismo puro y duro Alejandro 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 Solo para terminar Te dejo terminar Como me va a acusar De populismo puro Pero como me va a acusar Que me queda un minuto Que escuchemos Pero como me va a acusar De populismo duro Como me va a acusar De populismo duro Cris Portugal Acaba de decir una frase Que me parece muy relevante Me habría gustado Cuando él fue atacado Cuando su restaurante Fue reventado Cuando muchos progresistas Lo maltrataron Quiero recordar Una frase de Cris Portugal Recién Me habría gustado Tener alguien Que me defendiera Tú sabes que En el proceso penal La víctima No tiene ninguna capacidad De defenderse con abogado ¿Quién era el obligado A defender a la nación En ese momento? En el momento en que Fuimos atacados Y no lo hace Y ahora lo puede hacer Y ahora lo puede hacer No lo hizo Bueno pero ahora Lo puede hacer Con una defensoría penal Pública lo puede hacer Con ninguna Disculpa que te lo diga Pero nadie te hubiera pagado Nada De quienes detenieron Porque hubieran dicho No eso es excepcional Y se habrían dado las manos No eso no es así Eso es una iluminación Uno puede saber Que hubiesen dicho Muchachos Se está sonando la música Nos tenemos que despedirle Que lo dan la gracia A todos mis invitados Muchas gracias profesor Muchas gracias Al Leporati Muchas gracias Alejandro Muchas gracias Joseph Mervi como siempre Chris muchas gracias Por estar acá En parte Eli querida Muchas gracias a todos ustedes Muchas gracias a nuestros televidentes A los parroquianos del chat A todo el mundo La verdad que hemos hecho Muy lindos programas Este último día Estamos muy contentos Mañana nos vemos de nuevo Que estén muy bien Descansen Chau Nuevo Motorola Razer 40 Ultra Plataforma de juego online Plataforma de juego online Que te regala 5 mil pesos Pélecos anticortes Y de resistencia balística Deja tu seguridad Deja tu seguridad En manos de expertos Euroglass Láminas certificadas De control solar Y seguridad Para tus ventanas ¿Necesitas un auto? Arriéndalo en simples pasos En la app De LoloCar O en lolocar.cl Facturas sin pagas Recupera tu dinero Con cobranzaonline.com Si no recuperas No pagas Agenda online El arreglo de tu auto En autoexpertos.cl Vende tus millas aéreas Acumuladas en KM Millas Cotiza el valor de tus millas En www.kmmillas.cl LIA Global Experiencia en comercio internacional Y logística integral Centro oftalmológico Red Laser La solución a tu problema visual En Santiago, Talca y Concepción Raystock.com La cartera de inversiones Inmobiliarias más rentable Del mercado Visítanos en Raystock.com Mientras algunos te avisan De robos En Te Observo Los evitamos Revestimientos Revestic Piensa inteligente Construye inteligente Conoce más en Revestic.cl Automatiza tu proceso De cobranza con Doomint Y recibe tu dinero A tiempo www.doomint.com PeopleWork Somos la solución digital Para la gestión de personas Conversemos en PeopleWork.cl Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive De Marley Coffee Presentaron Sin Filtros 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 Gracias. 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 Gracias.